Buenas tardes con todos señores, buenas tardes, me escuchan por favor, si me escuchan señores, buenas tardes, buenas tardes, se escucha, buenas tardes, muy bien, muchas gracias, buenas tardes con todos, muy bien, entonces vamos a empezar, buenas tardes, buenas tardes a todos, Carmen, Darwin, Wilder, Alexander, Edith, Karen, a todos señores, a todos, buenas tardes, vamos a empezar hoy día la sesión número 6 de nuestro curso con Excel básico, muy bien, ya les pasé los materiales que vamos a trabajar en esta sesión, ya les he pasado, correcto, entonces ya lo tienen el PPT y también ya tienen los ejercicios en el WhatsApp, pero también está en el Classroom, ya, por favor, sería bueno que descarguen rapidito, ya, por favor, rapidito, descarguen del Classroom, el material para comenzar a trabajar de una vez, serían de referencia a libros y hojas y funciones matemáticas, más las diapositivas de PowerPoint, si, exacto, muy bien, ok, exacto, sobre todo, si, lo que vamos a trabajar hoy día, ya, por favor, todo, sería bueno que descarguen rapidito, para avanzar, pero bueno, vamos a, voy a compartir mi pantalla, para ya, para ya, proyectar la pantalla, la, vamos a emitir acá, al amigo, vamos a hacer este cambio rapidito, ya está, y ahora sí, lo que vamos a hacer es, compartir mi pantalla, muy bien, listo, muy bien, todos pueden ver, verdad señores, todos, todos lo ven en la ecodidad positiva, sí, 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 sí La actividad 2, para las que vamos a hacer ahora y todas, ya es en archivo de Excel. De igual forma, los que están en el curso de Word, la misma manera. Ya, vamos a empezar entonces. Muy bien, vamos a comenzar resolviendo la actividad pasada, para ver si ha quedado claro en algunos señores. O si no, vamos a rectificar rapidito esto, ¿ya? La actividad no está junta, José. La actividad... No, no he pasado la actividad. Ah, no, no, la actividad no, porque yo les voy a explicar qué cosa va a ser la actividad. No te preocupes, José. He pasado los archivos de la clase. La actividad yo les voy a explicar ahorita, no se preocupen. Ya está. Muy bien, vamos a avanzar. Muy bien, la actividad 5, la semana pasada, se trataba de hacer un trabajo acerca de referencias relativas y absolutas. Nada más. ¿Correcto? Y estaba simple, sin ningún problema. Ya, entonces, más o menos esto sigue así, ¿ví? Me dan, este, una tablita donde me dicen que la deuda actual corresponde a la diferencia de la deuda anterior y el pago. Es la diferencia. Entonces, si me dicen la diferencia, ¿qué le voy a decir? Igual, ¿correcto? Deuda anterior menos pago, ¿verdad? Porque eso es lo que me dice aquí. Y le doy Enter. Y como es una referencia relativa, lo único que tengo que es arrastrar, ¿verdad? A través del controlador de relleno. Perfecto. ¿Sí? Acá me sale cero. Este guión significa cero porque va a depender en base al formato que se le ha puesto. ¿Ya? Por eso es que se le pone así. ¿Sí? Entonces, está bien. El porcentaje se calcula usando la fórmula pago entre deuda anterior. Pago entre deuda anterior. Ajá. Muy bien. Entonces, esto es igual pago entre la deuda anterior. Enter. Eso es todo. ¿Sí? Me tiene que salir en porcentajes, claro, porque ya se le ha aplicado un formato de porcentaje. Entonces, esto de aquí está bien, ¿verdad? Y lo único que tengo que hacer es arrastrar y esto ya me quedó así. Ajá. Profesor, hay un error. Sí, ¿por qué se genera el error aquí? ¿Quién lo ha hecho me puede decir, señores? ¿Por qué? Claro, supuestamente... Pero ese es un error, este, no es de división entre cero, claro. Lo que pasa es que... A ver, les explico. Después vamos a hablar de los errores, ya no se preocupen. Pero este es un tipo de error y si yo le hago un clic acá a este ícono amarillo, me va a decir por qué. Me dice que lo primero que es un error de división entre cero. Ajá. Correcto. ¿Sí? O sea, está que genera este error. ¿Por qué? Porque lo está simulando que... Que no puede dividir esto entre esto. Ajá. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo lo soluciono esto? Acá, cuando yo le hago un clic aquí, me va a decir qué cosa. Yo le puedo dar, miren acá. Modificar en la barra de fórmulas. Me dice que yo lo puedo modificar. Entonces, yo lo puedo ver esto así. Entonces, si yo le digo... A ver, imaginémonos que yo le pongo un cero de nuevo. ¿Ya? Miren, me sigue generando el error. El error es por qué. Porque me está diciendo, ¿qué cosa? De que no puede dividir este 50 entre cero. ¿Ya? A ver, un ratito acá. Muy bien. Claro, entonces, ¿qué me está diciendo? Ajá. Que no lo puede hacer. ¿Ya? Pero, básicamente, señores, este tipo de errores, claro, normalmente yo lo que tendría que hacer ahorita es qué cosa. Decirle, ¿sabes qué? Te voy a ignorar. ¿Saben por qué? Porque va a depender mucho del formato. O sea, si yo, por ejemplo, cojo una celda afuera que no tenga formato, presiono la escoba y la aplico acá, esto va a ser cero. Solamente a esto, nada más. Entonces, Excel me está diciendo qué cosa. O sea, que cuando va a encontrar un número y lo va a dividir entre cero, correcto, lo va a calcular como si fuera un error. ¿Ya? Ojo con eso. Miren, acá hay cero porque aquí en la anterior fórmula lo que me pedí era qué cosa. Restar esto. Entonces, estoy restando 50 menos cero. ¿Correcto? Perdón. 50 menos 50, entonces es cero. Entonces, aquí también me va a generar esto. Me está diciendo que no puede dividir entre cero. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado cuando nos toca... ¿Sí? ¿Cómo milagros? El porcentaje del pago, ahí está. La fórmula del porcentaje del pago es C3 entre D3. ¿Sí? C3 entre D3. Esa es la fórmula. ¿Sí? Pero sabiendo que aquí hay una objeción ya. ¿Qué cosa? ¿Cuál es la objeción? Esto de acá. ¿Sí? Ojo con esto. ¿Ya? Yo lo he ignorado, pero básicamente... Esto de acá tiene una consecuencia. Un ratito acá. Claro, es entre la deuda anterior. A ver. A ver. Es pago entre la deuda anterior. Entre la deuda anterior. Perdón. La deuda anterior. Yo lo estaba haciendo con D. Pero es entre esto. Ya. Es entre esto. Claro. Ahora sale el porcentaje porque ya está. Y ahora sí. Pues sí. Exacto. Disculpen. Ahí está bien. Así es. Tiene razón. Tiene razón, compañero. Sí. B3 menos B3 menos C3. Y en el porcentaje de pago es C3 entre B3. Porque acá está la deuda anterior. Perdón. Yo lo estaba haciendo con la deuda actual. Ajá. Sí. Ojo con eso. Y acá arrastramos. Pero porque también es esto. Ajá. Ya. Este es un tipo de referencia relativa. Está bien. Vamos avanzando. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Entonces aquí no había ni un problema en que así va a salir el resultado. Ajá. Este es el resultado de lo que me da la primera hoja de referencias relativas. Pasamos a la absoluta. En el caso de las referencias absolutas. Ya. Más o menos esto ya lo habíamos visto. Pero vamos a retomarlo rapidito. Acá lo que metí es ¿qué cosa? Que calcule total parcial. ¿Qué es esto? ¿Sí? El IGB. Y el total por artículo. Y el total pagado. Correcto. Eso es lo que me pide que calcule. Entonces básicamente esto sería. El total sería ¿qué cosa? Esto sería igual ¿a qué cosa? A la cantidad por el valor unitario. ¿Sí? O por lo que vale cada producto. ¿Sí? A3 por C3. Enter. Muy bien. Perfecto. Hasta aquí es una referencia relativa. Ahora sí. El IGB. ¿Cómo lo calculo? El IGB sería igual ¿qué cosa? El total por el IGB. El total por el IGB. Correcto. Ahora como es un dato externo recuerda se tiene que fijar. Presiono una sola vez la tecla de función F4 para que me aparezca el dólar delante de la columna y delante de la fila. Perfecto. Le doy Enter. Y bien. Y con eso ya yo ya tendría aquí. Miren esto. Ajá. Perfecto. Esto sería el IGB. El IGB más o menos es el impuesto de acá en el Perú. En otros países lo llaman IVA. ¿Ya? Entonces hay que tener en cuenta eso. Y el total. El total real ya de lo que se va a salir es el total parcial más el IGB. Esto vendría a ser el total ya de lo que se tiene que cancelar. Ajá. Correcto. Ya entonces y luego ya tendría que jalar. Correcto. El total a pagar ¿qué tendría que hacer? Con utilizar la función autosuma. Oh si no suma pues sí pero autosuma acá. Autosuma y Enter. Ya está. Ajá. El total a pagar es 264.646 dólares. Muestro las fórmulas por favor para apoyarlos. Y las fórmulas básicamente van a ser esto de acá. Reducir un poco. Ya. Estas son las fórmulas ya. A ver básicamente. A ver un ratito vamos a apoyar acá. Sí. El IGB va en porcentaje en toda la columna. No necesariamente. No. No tiene que ir. Porque ya es un cálculo que se ha hecho. Se ha topado el subtotal que vendría a ser el total 1 por el IGB. Ajá. Sí. No necesariamente ¿dí? A ver. Claro. Porque normalmente esta es la simulación de una factura ¿verdad? Donde se saca el IGB, el importe. Ajá. No necesariamente va con el símbolo de porcentaje. Ya. Por eso es de que no lo estamos asumiendo. Pero este es. Este es la. La fórmula. Ya. Recuerden que cuando cogemos un dato externo tenemos que fijar. Ya. Ya. Tenemos que fijar. Ajá. Ya estamos. ¿Sí? ¿Correcto? Quedó claro ¿verdad? Entonces. Hemos calculado señores. Rapidito. Solamente hemos calculado. Sí. El total. Hemos calculado el IGB. Y el total general. Ajá. Entonces. Básicamente es así. Ya. No. Carmen no va. ¿Sabes por qué te digo? El IGB no puede ir con porcentaje. Con símbolo porcentaje en la columna. Porque si yo este resultado. Yo lo pongo en porcentajes. O le cambio el formato porcentajes. El total. Cuando yo sume ya no va a ser lo mismo. Por eso es de que. Acá ya estamos calculando. Estamos sacando. El 19% al total. El IGB está multiplicando. El 19% del total. Por eso es que ya lo calcula. No puede ser porcentaje. Ajá. Ya está. Correcto. Sí. Ojo con esto ya. Hay que tener. Hay que tener cuidado con eso. Sí. 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 Ya estamos. Entonces vamos a empezar. Ah. Ajá. Perfecto. Sí. Ajá. Ese es para el precio de venta. Exacto. Sí. Miren acá. Ahi te les explico. El IGB Ya está A ver, me quedé arriba, ya Buenas tardes, repetí, ya está Eso por eso se llama valor agregado Gustavo, a ver, Gustavo, no me entendí El IGB es un porcentaje que se manifiesta En un valor, claro Ajá Claro, está bien Listo, ah, no escuchas Jessica Ten cuidado, ¿me escuchan todos? Muy bien, mi estimado Juan de Dios Juan de Dios Hoy día Hoy día voy a Mejor dicho, hoy día en la noche Ya voy a corregir las dos Todas las actividades de Excel y de Word Ojo con eso, hoy día voy a subir Voy a subir las notas Al claro, ya Así que, no se preocupen, hoy día voy a subir Ya ¿Por qué se baja? Ajá, muy bien Bueno Nosotros Porque ya me, esto me lo habían dicho también Miren aquí Las, las relativas Aquí, las relativas Está ahí Sí Hicimos solamente deuda actual Que era Restar Deuda anterior Menos pago Esa fue la fórmula Y el porcentaje de pago es La deuda anterior Sí Entre el pago O perdón, el pago entre la deuda anterior Disculpe porque acá dice pago entre la deuda anterior Para que me parezca así el resultado Ya Esas son relativas En absolutas Lo único que hemos hecho Repito es Hallar el subtotal Que es Multiplicar la cantidad Por el valor unitario Y en el IGB Lo único que hemos hecho Es ¿Qué cosa? Sí Este Decirle Multiplicar el total Por esta celda Del IVA O del IGB Que es lo mismo Y como es un dato externo Fijar con F4 Nada más Darle Y el total general Ya vendría a ser la suma Del total Más el importe del IGB Y recuerden bien El F4 Para que salga Aquí en IGB Y el total general Ya es la suma De todo el total Y eso es lo que hemos hallado Ya Este Otra forma también De calcular el total Bueno en mi caso Yo lo sumé Miren ya Si en el caso Yo lo sumé Si Miren acá Otra forma también Sería aquí Otra forma sería Decirle Si quiero sacarle El total Es igual Vendría a ser igual Ya Al total Correcto Este Más Perdón Por la suma De uno Correcto Más La El IGB Ajá Claro Ahí está Miren acá Otra Otra forma De hallar el total Correcto Es Que cosa Si miren acá Multiplicar D3 Que es el total Por La suma De uno Más El IVA Que es en este caso Esa es otra forma También de hallar Ojo que acá Bueno si yo lo quiero arrastrar Tengo que poner El F4 Porque estoy cogiendo El dato externo Ya Correcto Entonces de esto De acá yo lo tendría Lo mismo Si básicamente Es otra Forma de como hallar El total Ajá Es multiplicar El subtotal Correcto De la suma De uno Más El porcentaje Del IGB O del IVA Ajá Y darle enter Y ya está Correcto Esa es otra forma De hallar el total Ya señores Así que cualquiera De las dos formas Vale O bien Lo sumo directo Subtotal Más IGB O IVA O si no Haya la fórmula De esta forma Cualquiera de las dos Está correcto Ya Ojo con eso Uy Que pasó Ahora si Ya estamos Un ratito Buenas tardes Un ratito Si se fue la señal Si se fue la señal Correcto Ahora si me escuchan Verdad Voy a compartir Ahora si 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 Estamos Si ahora si Se fue la señal Ya entonces Básicamente Está explicando La otra forma De como Poder hallar El total Que era Este Como les dije Aquí Era que cosa Miren aquí Miren lo que he hecho He multiplicado El valor De su total Si Con la suma De uno más El importe Del IGB O del IVA Pero como Quiero que sea Relativo Lo tengo que poner F4 Porque es un dato Externo Nada más Y si yo le doy Enter Me va a dar Lo mismo Correcto Entonces cualquiera De las formas Que ustedes Pueden hallar El total Lo pueden realizar Sin ningún problema ¿Correcto? Muy bien Está claro ¿Verdad señores? Si Entonces Ya Una vez que han terminado Ya una vez que han terminado Ya ustedes lo pueden subir Al 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 Clasmo Sin ningún problema Si Muy bien Entonces está claro Una vez que ya está claro Bueno vamos a empezar Pues con la Sesión número 6 Sesión número 6 ¿Qué vamos a ver hoy día? A ver Vamos a trabajar con funciones Hoy ya empezamos ya con las funciones Los objetivos Vamos a aprender a trabajar Con referencias de hojas De Vamos a hacer ya referencias Y a lo último A otras hojas A A celdas de la misma hoja Y a Trabajar con otras hojas También se puede hacer Referencias Que lo vamos a hacer Con otros libros Perdón Otros libros externos También se puede hacer referencias Ojo con esto También Vamos a ver A comprender el uso Y manipulación de las funciones En Excel Enfatizando el manejo De las fórmulas de rangos Eso también vamos a Trabajarlo Ya señores Entonces Entonces vamos a avanzar Vamos a empezar Con referencias A libros de hojas Ya Hemos hecho Referencias relativas Hemos hecho Referencias absolutas Y también mixtas Y ahorita Nos vamos a enfocar En referencia a libros Correcto Y a referencia a hojas Ya Este tipo de referencias Son usadas Cuando es necesario Obtener datos De hojas distintas O incluso libros Vamos a ver Referencias a hojas Si quieres obtener datos Dentro de una celda Que corresponde A otra hoja En Excel Debes usar una referencia A otras hojas Y un ejemplo De esto sería Igual porcentaje Si Sin una admiración De 2 Entonces ¿Qué significa esto? Dice Donde porcentaje Representa la referencia La referencia de la hoja En la que se obtienen Los datos Y D2 Es la referencia De la hoja Ojo con eso O sea Se supone que Para este ejemplo Si La hoja A la cual yo voy a Extraer ese dato O esa referencia Se llama porcentajes Y el dato Está en la celda de 2 Lo vamos a hacer Con el ejemplo Miren acá Van a abrir Por favor El archivo Que les he compartido Que se llama Referencia a libros y hojas Vamos a abrirlo Por favor Ya estamos Vamos a rehabilitar edición Siempre ya Para aceptar Muy bien Miren que tenemos acá Señores ¿Qué tenemos aquí? Tenemos Este Este archivo Que recto Es que El cual es una tablita Ya Y también al ladito Tenemos la hoja Porcentajes Miren ¿Verdad? Tengo La hoja gastos Y tengo la hoja porcentajes Entonces Yo puedo hacer referencias A otras hojas En Excel Si se puede ¿Cómo se hace profesor? Vamos a hacerlo Lo que me dice la teoría Vamos a plasmarlo A la práctica Esto vendría a ser igual Al precio Ojo con esto Por Y voy a pasar a la otra hoja Voy a porcentajes Y selecciono la celda Donde está el porcentaje Nada más Le doy enter Ya se acabó Si salió Perfecto Salió Entonces Aquí analizo Lo que dice la teoría Voy a Acargar mi zoom Ya un ratito Voy a acargar mi lupa Ya está Aquí yo analizo Lo que me dice La teoría Lo que hablaba El PDF Miren acá Ya está La función ya está Miren acá Aquí está ¿Qué ha pasado? Que cuando yo Trabajé con la Con la hoja porcentajes Excel automáticamente Me da el nombre De qué hoja es Miren Me dice que De la hoja porcentajes He extraído el dato Que está en la celda B1 Lo ven Entonces Está bien Lo que dice la teoría Cuando yo le doy enter Me va a dar El resultado Perfecto Sí, muy bien Correcto Vamos a aceptar acá Un amigo Ya está Correcto Diego, no te entiendo Profe, para aquel 1 No entiendo Ah, ya No, no, no Es que Ah, ya De la anterior ¿Verdad? Ahorita Ahorita Te explico Entonces Para acabar de esto A ver Miren aquí Entonces Recuerde Entonces Vamos a verlo Ya, profesor Ya Entonces Lo que he hecho Voy a repetir Lo que he hecho Es esto Entonces Medido acá Igual Correcto Esto Lo que vendría a ser el precio Por Paso a la hoja Que quiero sacar el dato Y selecciono el dato Enter Basta con eso Entonces Ya valide Perfecto Miren aquí está Ajá Muy bien Por eso A ver Le voy a dar Voy a darle A arrastrar Una referencia relativa Claro ¿Por qué me sale esto? Porque todavía me falta algo El dato Que yo he cogido De la cel De la La hoja Porcentajes Tiene una referencia Va a ser referencia Que a una columna O una fila Va a ser referencia A una fila Entonces Yo aquí Tengo que decirle Que cosa Sabes que La celda B1 Tengo que darle F4 Y dos veces F4 Para que me sale El dólar Delante de la fila Correcto Para que me sale Dos veces F4 Ahora si le doy Enter Y si yo arrastrara Correcto Ya me va a salir Correcto Eso ya lo hemos visto Le hemos dado aquí Una referencia Mixta A la fila Para que Me trabaje Sin ningún problema Si yo le doy Enter Y ahora si arrastro Me va a salir Correcto El resultado Bien Ya está Si está bien Quedó claro Señores Entonces Ya quedó claro Lo que dice La teoría Que esta es la teoría Me habla Me habla claro Me dice Que referencia A una Hoja diferente Lo que va a hacer Es que cosa Darme el nombre De la hoja Y también El nombre De la celda De la hoja Que es muy importante Y además Que más ha pasado Chicos Que más ha pasado Una consulta Dígame Por Por qué Porque no se Solo se dejó Fija la fila Y no la columna Buena pregunta ¿Sabes por qué? ¿Por qué no se fijaron Las dos cosas? Ya Buena pregunta Vamos a probarlo Voy a probarlo Con F4 Ya Vamos a probarlo Con F ya Una sola vez Fila y columna Si yo le doy F4 Aquí está Sí Buena pregunta Miren acá En realidad Funciona con los dos Funciona con fijar los dos Que es Fila y columna O fijar solamente la fila Yo le puse la fila ¿Sabes por qué? Yo le puse ¿Sabes? Aquí Porque sí Sigo Aquí Porque Le explico Porque el resultado O los precios Estaban en columna Correcto Y El porcentaje Estaba en fila Y por qué En fila Profesor Porque su título Está aquí Cuando los títulos Están aquí Y los datos Están aquí Es fila Si esto de acá Estuviera acá Ahí va a cambiar Tendría que fijar Columna Correcto Básicamente por eso Es lo que Yo le he fijado Solamente La fila Y también me ha Trabajado sin ningún problema Pero también Si fijo los dos Fila y columna Me va a trabajar También igual Cualquiera de los dos Puedes trabajar Con fijar fila Fijar ambos O fijar En mi caso Que dice yo Fila Correcto Cualquiera de las dos Formas de fijar Va a trabajar bien Ya Ojo con esto Hay que tenerlo Claro y presente Bueno Gracias Ya Ahora Este Profesor Ya muy bien Entonces Quedó claro Que yo puedo utilizar Referencias de otras hojas ¿Verdad? Profesor ¿Qué pasará Si mi hoja Le cambio de nombre? ¿Lo probamos? Vamos a ver ¿Qué pasa ya? Entonces Ojo que ya Ya hice el cambio Ya estoy acá en gastos Y la fórmula ya está amarrada Y está trabajando sin ningún problema Y lo he probado Perfecto Voy a cambiarme Voy a cambiar de nombre a la hoja Le voy a decir porcentajes De nuevo ya Porcentajes Espacio Impuestos Miren Enter Ya está Yo le he puesto A la hoja Porcentajes Le agregué La palabra impuestos Voy a ir a gastos El nombre El nombre De la hoja Tiene un espacio Porcentaje Espacio Impuestos Por eso que Le puso apóstrofe Porque antes Gustavo También se actualizó También se actualizó Entonces eso Hay que tenerlo claro Correcto Cuando trabajemos Con referencias De diferentes hojas Si Hay que tener claro Pero que si yo cambio Que si yo cambio el dato De la referencia Va a cambiar Y se va a actualizar De una forma automatizada Ya Ojo con esto Ya Muy bien Quedó claro Verdad señores Si quedó claro Si Gustavo Revisa bien Revisa bien Ya A todos Si quedó claro El tema De referencias Si Quedó 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 El tema De referencias Ojo con esto Si Verdad Perfecto Entonces Cuando ustedes quieran Hacer referencias A otras hojas Lo pueden hacer De esa forma Sin ningún problema Correcto Ya estamos Entonces Para no terminar Vamos a seguir Ya hice referencia A hojas Vamos a hacer referencia A otros libros Vamos a hacer referencia A que pasara Con otro libro Profesor Si yo tuviera otro libro También se puede hacer referencias Claro Se puede hacer referencias Con otro libro Vamos a explicar La referencia A libros Dice Existen dos formas De hacer referencia A un libro La primera es Cuando el libro Se encuentra abierto Y la referencia Cuenta con un formato Similar Normalmente Les va a aparecer esto Que nos va a aparecer Nos va a aparecer Todo esto De acá Donde que Donde costos Toda esta parte De acá Dice Es el nombre Del libro Delimitado Entre corchetes Y el nombre De la hoja Ambos delimitados Con una simple Comilla Una simple Apóstrofe Correcto En este caso Es Apóstrofe Y este rango De acá Este rango Que comienza Con un signo De admiración Que cosa Es la referencia A la celda Dentro de la hoja Octo noviembre Para este ejemplo En el libro Llamado costos Vamos a verlo Con la realidad Vamos a verlo Entonces la primera La primera forma Es hacer Una referencia Cuando el libro Está abierto Porque van a ver Que cuando el libro Se cierra Es otra cosa Miren aquí Vamos a hacerlo Entonces ahí mismo Profesor Ya está Este archivo Por mientras Rapidito Lo voy a cerrar Ya Lo voy a cerrar Ya tengo mi libro Y aquí voy a hacer Otro documento Entonces voy a abrir Un nuevo archivo Voy a abrir Un nuevo archivo De excel Ya está Ahí está Si Y voy a Recuerdan que yo les enseñe Clic derecho No lo quiero confundir Ya ahí está Entonces voy a abrir El otro libro Ya estamos Perfecto Y en este libro Ojo con esto Ya está En este libro Le voy a poner Costos como nombre A la hoja Costos Ya está Le he puesto costos Y voy a copiar Rapidito esto igual Si para que no Este de acá Lo voy a copiar Aquí al otro libro Para no perder tiempo Y avanzar con el tema Perfecto Miren ahí está Ya estamos Vamos a aceptar Uy Se fue el bar Ya está Entonces Este Ya tengo las Ojo Tengo El libro que he trabajado Yo normal Correcto Y tengo el libro Que recién he creado Que en este caso Todavía no lo he guardado Tiene el nombre Libro 1 Ya Lo voy a guardar Lo voy a guardar Ya Lo voy a guardar Lo voy a guardar En la misma carpeta La carpeta 6 En mi caso Rapidito Y lo voy a guardar Con el nombre Con el nombre Costos Ya Ya está Perfecto Muy bien Ya está Entonces voy a utilizar Una referencia De otro libro Si Correcto Entonces Esto sería aquí Ya Lo pongo más o menos Aquí Vamos a reducir un poco Para que Ustedes lo puedan visualizar También bien Ya está Ahí está Entonces La fórmula sería Igual Correcto Precio Por Me voy al Al otro libro Y selecciono El dato que yo quiero Y miren Como automáticamente Excel Me da lo que dice La teoría Ya Yo le voy a dar Enter Porque eso es todo Correcto Y miren Aquí Si yo arrastrara Automáticamente A diferencia Acá ya no fijé Nada Aquí automáticamente Ya me salió Ya Las celdas fijadas Y que me dice Cuál es la ruta Miren Por eso es que Es muy importante Que ustedes sepan Cuál es la ruta O sea Cómo es la fórmula Cuando yo hago referencia A otro libro Es esto Entonces está bien Lo que dice la teoría Me sale ¿Qué cosa? Entre llaves Me sale el libro Correcto Porque el archivo Que yo Que yo nombre Se llama costos Me sale la hoja Y me sale la referencia De la celda De la hoja costos Entonces La teoría Dice que está bien Profesor Perfecto Entonces Bien En este caso No fijé Porque ya me sale Automáticamente fijado Y yo le di enter Y ya Me dio Entonces Estoy trabajando Con referencias De otro libro Acuérdense De otro libro Ya no hay otra hoja Hay un libro nuevo Y muy bien profesor Ya está Entonces Muy bien Qué bueno Profesor ¿Qué va a pasar Si el libro Costos que yo he creado Lo cierro? Imagínense que lo cierro Ya Lo voy a cerrar Ya está Miren qué pasó Con la ruta ¿Qué pasó? Cambió ¿Qué cambió? Porque me ha dado Toda la ruta De donde se encuentra Guardado el libro ¿Y por qué nos da esto Excel? Esto nos da Para decirnos En qué ubicación Está el libro Correcto ¿Sí? ¿En qué ubicación Está el libro? O sea Es muy importante Saber Profe Una pregunta Una pregunta Y si en un dado caso Elimináramos el otro libro El de costo Se rompe el vínculo Se rompe el vínculo Se rompe el vínculo Sí Lo probamos Vamos a probarlo No te preocupes Lo probamos aquí Ya profesor Muy bien ¿Qué pasa Si viene un travieso Por ahí Y me Elimine El link El archivo Miren Ya lo eliminé ¿Ya? Yo voy a presionar F5 Ya Miren Ya no me hace referencia Nada Miren Yo voy a guardar esto Mira Voy a guardar mi archivo Ya lo eliminé Ya está Listo acá Cierro acá Mira Abro de nuevo Referencia a libros Ya está Habilitar contenido Muy bien Y mira lo que me dice Mira Ya le va a brindar contenido ¿Qué me dice acá? No podemos actualizar Algunos Algunos De los vínculos De su libro Ahora mismo Puede Continuar Sin actualizar Dice acá Sin actualizar O editar los vínculos Acá Si yo le digo continuar Le estoy aceptando Que no va a actualizar nada Que como el archivo Se ha eliminado Ya no ha cambiado nada No va a actualizar nada Va a quedarse como está Si yo le digo editar vínculos Me va a salir esta ventana Que es muy interesante El cual me dice ¿Qué cosa? De que yo puedo abrir el origen O cambiar el origen ¿Qué significa en este caso? Significa De que me está pidiendo el archivo Costos Lo ves aquí Hay un error No sé encontrar el origen Dice Lo ves acá Significa que el archivo Ha sido eliminado De esta forma Tú te das cuenta Que el archivo Se ha eliminado Correcto De esa forma Tú te das cuenta Que el archivo Se está claro Si tú no supieras Excel Abres un archivo Que tiene un vínculo A otro libro Tú te vas a dar con la sorpresa Si le haces clic En editar vínculos Te das cuenta Que el archivo Ha sido eliminado Que alguien vino Y lo eliminó Solución Solución Recuperar el libro Para que se actualicen Todos los valores No hay de otro Correcto O si no Dejaría de ser Lo mismo Solamente Que me hace llamado El libro Pero como ya no existe Lo toma como tal El dato Pero ya se quedaría Inutilidad Porque ya no puedes Actualizar los datos Profe Una pregunta Dígame Si en lugar De eliminar el libro Se le cambia Por el nombre Al libro Al archivo Como tal Se vuelve a abrir La ventana de edición Esa que nos acabo De mostrar Si Y te voy a pedir Que lo vincules De nuevo Para que actualicen Los datos Si Vine acá Bueno vamos a Ojalá pues Control Z Perfecto Me recupero Ya está Control Z Entonces yo le voy a cambiar De nombre al libro Ya Voy a cerrar también esto Ya Voy a cerrar Mira voy a cerrar Y al libro Le voy a llamar Costos Importe Ya está Mira Costos Importe Ya está Voy a abrir Mi libro Hojas Exacto Que me dice acá Este libro Contiene vínculos A uno o más fuentes externas Que podrían ser No seguras Si confías en los vínculos Actualizalos Para obtener datos Más recientes En caso contrario Puedes seguir trabajando Con los datos que tengas Como yo sé Que yo le he cambiado Yo le digo actualizar Pero si sé que no le he cambiado Tendría que ir a la ruta Más o menos Donde está Y ver si el archivo Quien lo cambió O que no O que persona fue O que hora se cambió Porque el archivo Te va a dar una hora De cuando se modificó Correcto Y ahí puedes ver Que modificó Pero si sabes Que es tu información personal Y ahí lo modificó Hay que tener cuidado Ya Yo le doy a actualizar Continuar Si Y mira que aquí Ya está Que ha pasado Ajá También me da la misma ruta Pero que me está diciendo Ojo con esto Me está diciendo Que todavía hay algo que hacer más Vamos a darle aquí Un ratito Admitir al amigo Ya está Que me va a salir aquí Atentos Claro que Si yo abro este archivo Datos importe Vamos a decirle Y yo le digo Veinte ahora Enter Veinte está Mira Veinte Ojo con esto No me actualiza ¿Por qué? ¿Por qué no me actualiza? Porque Tengo que irme a datos Y en datos Mira, mira Ojo Hay que tener cuidado con eso Ya Porque A ver Ya cambié aquí En el archivo origen En el archivo Ya cambié A veinte Pero no me ha cambiado acá ¿Por qué? Porque tengo que irme A la pestaña datos Y en datos En el grupo Consultar y conexiones Editar vínculos ¿Lo ves? Editar vínculos ¿Me entiendes? Y ahí le tengo que decir Abrir origen Correcto Le tengo que decir Abrir origen Para que me haga La conexión de nuevo Ajá Voy a darle mejor Como no me salió Abrir origen Le voy a dar Actualizar valores Voy a irme A la carpeta Que quiero Para decirle Que cosa Como he cambiado Correcto Quiero que de nuevo Me vincule Me haga la vinculación Ajá Me haga la vinculación Ya está Ajá Ya está A ver Ah ¿Sabes por qué me dice esto? Mira Mira lo que me dice Me dice Me dice que cosa De que no reconoce El archivo origen No lo está reconociendo Claro ¿Y sabes por qué es eso? Porque cuando ya hemos hecho Que medite los Que medite los Y me cambie el origen Vamos a decirle aquí ya Quiero que me cambie el origen Ahora sí Ya está Perfecto Ahora sí Ajá Aquí está A ver Para rapidito explicarles a todos Sí Esto es algo ya Más avanzado ¿Por qué? Cuando ustedes cambian un dato A un origen En este caso le dice Costo de importe Ya Ya le he cambiado el nombre Como dijo el señor Y lo que he hecho ahora Es tener que actualizar mi data O sea Como ya no reconoce el nombre anterior Tengo que actualizarlo ¿Y cómo lo actualizo? Me pongo en cualquier celda aquí Y me voy a datos Y le digo editar vínculos Y en editar vínculos Tengo que decirle cambiar origen Cuando vas a cambiar origen Te va a pedir el nombre Eliges de nuevo el archivo Que tiene ahora el nombre cambiado Y le dices ok Y eso te va a actualizar Automáticamente los datos Correcto Entonces hay que saber manejar Esta tablita De datos Editar vínculos Hay que saber trabajar Con esta data Para actualizar los vínculos Ahora sí ya está bien Ya está actualizado Ajá ¿Y cómo sé que está actualizado, profe? ¿Por qué? Perdón Porque ya le sale la nueva hoja acá Dice costo-importe Correcto Entonces ya me la actualizo La data Entonces hay que saber manejar eso Sí porque va a pasar Siempre pasa Siempre pasa Que él lo cambia Que él lo borra Entonces para ese tipo de emergencias Tenemos que saber Trabajar con datos Editar vínculos Acuérdense bien Datos Y editar vínculos Para hacer esos cambios Ajá ¿Correcto? Ya quedó, ¿verdad? ¿Sí quedó claro? Ajá Sí Disculpe, profe Ah Ah, Karen Lo de copiar Lo del otro libro Ah, ya Muy rápido A ver Muy rápido A ver, rapidito Ya voy a Por eso hay que A ver, hay que estar aquí Ya Lo único que he hecho es esto Miren, señores Yo lo voy a hacer de nuevo Ya Voy a borrar de todas maneras esto A ver, rapidito Lo único que he hecho Es crear un Ya Una vez que he tenido esto Lo único que he hecho es crear un nuevo libro Nada más O sea, agarrar un nuevo libro Y crearlo Nada más Ya, este es el nuevo libro Perfecto Y luego lo que he hecho es Ponerle un nombre a la hoja En este caso lo he llamado Ya Ahora importe Ya para llamarlo Importe lo voy a llamar El nombre que quieran Y lo único que he hecho es Rápido Copiar El dato Para no dibujar No hacerlo Es medido a la hoja Porcentaje Ya seleccionó estos dos Control C De copiar Medido a la hoja nueva Y le he dicho Control V Nada más Correcto Ya está ¿Qué más he hecho? Nada más Lo único que he hecho aquí Es trabajar ahora Con estos datos De la hoja nueva De la hoja de importe Para asegurarme Lo he guardado Y le he hecho archivo Guardar como El nuevo Lo he guardado En la carpeta Lo voy a guardar Con el nombre Costos Ya Costos Perfecto Ya está guardado Este es otro libro Y lo único que he hecho Es operar Lo mismo que hemos estado Haciendo Solamente que aquí Pero en este caso Vamos a trabajar Con esta referencia Lo único que he hecho Es igual Impuestos Por El dato externo Que es de la otra Hoja costos Nada más Y le he dado enter Y ya me salió Entonces Lo que teníamos que ver Era que cosa Correcto Lo tenemos que ver Es que la ruta Aquí está Ah ya perdón 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 Yo estoy haciendo mal No era con C2 Era con B2 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 Correcto Ahora sí Lo único que yo he hecho Es verificar Lo que dice la teoría La teoría me dice Que cuando uno hace Referencia a otro libro Me sale el nombre Del libro Del libro En corchetes Y el nombre De la hoja Seguido de la referencia De la celda Que uno coge el dato Nada más Y aquí ya no hay necesidad De fijar F4 Y esas cositas Nada de eso Solamente lo que he hecho Es Arrastrar Ahora Sí Básicamente era eso Sí Básicamente era eso Correcto O sea Nada más Es lo único que hemos hecho Ya luego Las opciones Que me han dicho Sus compañeros Ya es para más Para Excel Intermedia Pero avanzada Porque ese es un tipo De filtración de datos Que se trabaja mucho Con consultas Ya En el caso De que se cambie el nombre Hay que actualizar Sí hay que actualizar Y en el caso De que se elimine Ya se pierde todo Enlace y todo vínculo Como cualquier data Pues sí O en el caso Que se cambie el nombre Tenemos que Si cambié el nombre A ver A ver Para que Si no entendieron Ya Si este archivo Ya que es costos Lo cambio de nombre Lo que me pidió su compañero Si este archivo Ya le voy a llamar Costos Ahora se va a llamar Costos Y un bajo impuestos Ya Correcto El enlace Ya se Me hace la ruta Ahora Entonces lo que tengo que hacer Es actualizar los vínculos Como Selecciono Me voy a datos Editar vínculos Y aquí decirle Que me cambie el origen Aquí Cambiar origen En esta Ojo Vuelvo a decir En datos Editar vínculos Y decir Cambiar origen Acá lo único que hago Es seleccionar el archivo Ya está Ya me sale Me salió Ya que ya está actualizado Lo ven Me salió acá Estaba Aceptar O sea Está bien Ya está Eso es todo Cerrar Y miren que ya se actualizó Perfecto Se actualizó en todos Y Correcto Es más Si yo abro el archivo Lo abro Ya está Voy a abrir Aquí Ya me sale El nombre Y ha cambiado Con costos y impuestos Entonces Eso hay que tenerlo claro En el caso De que cambien el nombre Muy bien Quedó claro Y señores Si no Para ya continuar De esa forma Vamos a trabajar Si está claro Y señores Para continuar Si no A ver Pruébenlo ustedes Ya Tienen que probarlo Y hacerlo A ver Pruébenlo Ponganlo En esa situación Pónganse en esa situación Entonces De esa forma Ya hemos trabajado Con referencias De otras hojas Y también De otros libros Muy bien Correcto Ya estamos Entonces Si Ya quedó claro Si practiquenlo Por favor Veanlo rapidito Diego Tienes que ponerte aquí Mira Te pones aquí En la celda Te vas a datos Te vas acá A la ficha datos Y haces clic A este botón Al grupo Consultas y conexiones Editar vínculos Y ahí lo que haces Es cambiar origen Para que Bueno Si has cambiado El nombre El archivo origen Ábrelo de nuevo Y dale cambiar origen Y selecciona El nuevo archivo Con el nuevo nombre O sea El mismo archivo Ya con el nombre cambiado No te sale Wilder Dices De la otra hoja No te sale Cuando copias De la otra hoja No entiendo ¿Cómo decís Wilder? No copia ¿O qué? Tienes que tener cuidado A ver Revísalo bien Revísalo En que ejercicio No te sale Cuando no copias Copias de la otra hoja Señores Si me salió Al resto A ustedes Si me salió A ver Si Ya muy bien Que bueno A ver Wilder No entiendo No me Como no te sale Cuando copias De la otra hoja No entendí Esa parte Me hicimos Muy bien Si A ver Ya está Qué bueno Sí A ver Si me salió Para avanzar Ya muy bien Muy bien Qué bueno Correcto Sí Ya muy bien Seguimos Correcto Muy bien Vamos a avanzar Ya estamos Entonces Ya quedó claro Lo que es referencia A hojas Y referencia A libros Muy bien Pasamos a lo que es ya El concepto Y la estructura De una función Ya señores Esto es muy interesante Ya a ver Una función Es una fórmula Ya predefinida Por Excel Encargada De realizar cálculos Con los valores Que recibe Estos son llamados Argumentos Para cada función Los argumentos Presentan un orden Distinto Y eso es verdad Todas las funciones Retoman un resultado O valor Dentro de la celda En la que se ha escrito Los valores Dentro de los argumentos Pueden ser Datos numéricos Textos Fechas Valores lógicos De verdadero o falso E incluso Referencias a celdas O rangos O nombres de rangos ¿Cuál es la estructura De una función? Todas las funciones Comienzan con El símbolo igual Miren aquí Si El símbolo Este símbolo Solo se coloca Cuando la función Se expresa Al inicio de la fórmula El nombre Guión bajo función Es lo que representa El nombre de la función Y lo que También me habla De un paréntesis De apertura Toda función Debe llevar Este carácter O sea Comenzamos igual Nombre de la función Y luego el paréntesis De apertura Perfecto Luego vienen Los argumentos De la función Que representan Los valores Dice que una función Puede recibir Los cuales Pueden ir separados Por una coma O punticoma Esto dependerá De la confesión Regional del equipo Eso es muy importante Y eso es verdad Los argumentos Se van a separar En base a la confesión Del sistema En mi caso Para mi Es punticoma Quizás si ustedes Es coma Entonces ustedes Tienen que hacer Todo con coma En mi caso Es con punticoma Y luego viene El paréntesis Y cierre Bueno que sirve Para terminar La función Después de escribir El símbolo igual Excel muestra Sugerencia De las posibles Funciones a usar Eso es muy importante Porque De esa forma Ya no me voy A poder perder Para poder trabajar Con una función Vemos la imagen Si yo digito Igual suma Excel me va a dar Una lista De todas las funciones Que comienzan Con la letra F La S Perdón O tienen parentesco Ya Dice Este Dice acá Esta categoría Se enfoca En brindar Todas las funciones Que permiten Realizar los cálculos Matemáticos Ah perdón Un ratito Acá falta Ah ya Aquí quedo Ah ya Un ratito Acá está mal Aquí Acá hay algo Que está mal Aquí me tiene que hablar De qué cosa señores Del asistente De funciones Un ratito ya Esto si Es lo malo A ver aquí Hasta aquí estamos claros Ya sabemos que es una función Para que sirve Correcto en Excel Pero Hay que tener en claro Que no solamente En Excel señores Yo puedo comenzar Con un igual Yo lo puedo digitar ¿Verdad? Igual Lo que les acabo de decir Ya Yo estoy en una celda cualquiera Y le digo Igual Pongo la S Y me da la referencia En base a la A la letra que he puesto Igual C Y me sale en todo esto Yo no puedo ingresar Las funciones Manualmente Como lo estoy haciendo O si no Lo más importante Para mí Es irme al asistente Aquí Miren señores El asistente Está en la barra de fórmulas Como ya lo habíamos visto En la primera sesión Que está acá Debajo Al ladito Del cuadro de nombres Está la barra de fórmulas Y comienza con su Con este icono Que es muy interesante Que se llama Insertar función Entonces cuando yo Inserto función Yo le puedo decir Que me ayude El asistente de Excel Si yo soy nuevo Acostúmbrese a utilizar Mucho esto Correcto Porque Por ejemplo Miren Es bien difícil Que yo Si soy nuevo Decir Igual Suma Paréntesis Correcto Y me dice Ya suma Tiene Argumento 1 Argumento 2 En cambio Si yo utilizo El asistente De insertar función Correcto Basta que yo Me ponga aquí Ni siquiera Poner igual Le hago clic A este icono De insertar función Y ahí ya me salen Que cosa Este cuadro de existente Que yo puedo buscar Si Si Yo puedo buscar acá Escribo la palabra Suma Y le doy clic Al botón ir Y me va a salir Todas Si Las coincidencias Con esa palabra O en todo caso Lo busco En base A categorías Porque Excel Tiene todas Las categorías Las tiene Agrupadas A las funciones Entonces Si yo Hiciera Hacer Suma Le digo Elijo Suma Le digo Aceptar Y me va a salir El asistente Y esto es muy importante ¿Por qué señores? Porque Aquí me va a dar A detalle Las funciones Me dice acá Dice Esta función Suma todos los rangos En un rango de celdas Número 1 Dice acá Son de 1 a 255 números Que puede Que desea sumar Los valores lógicos Y el texto Se omiten en las celdas Incluso si están escritos Con argumentos Miren lo importante De esto Del asistente Por eso es muy importante Cuando uno es nuevo En Excel Comenzar a trabajar Con el asistente Acuérdense de mí Trabajen con el asistente ¿Por qué? Porque lo bonito De todo esto Es que me va a dar Un valor como resultado Antes de yo dar Aceptar ¿Cómo así profesor? Ejemplo En cualquier celda Si yo le pongo 10 acá Y acá le pongo 10 Y quiero sumar Estos dos valores Aquí Me voy al asistente Correcto señores Y le digo Quiero sumar ¿Verdad? Acá está suma Que bueno Ya automáticamente Suma Muy bien Muy bien Voy a sumar ¿Qué voy a sumar? Correcto Miren aquí ¿Qué voy a sumar? Aquí El número 1 Dice Voy a sumar Correcto Esta celda Correcto Y en el número 2 Sumo esta celda Correcto Y miren O sea le he dicho Ojo con eso En el número 1 He seleccionado esta celda Y en el número 2 He seleccionado la siguiente celda Y miren Me dice que El número 1 Tiene este valor Tiene este valor Y el número 2 Tiene este valor Y su resultado Es 20 Entonces está bien pues señores O sea me está ayudando Para eso es importante el asistente Correcto Para eso es importante el asistente Si yo le dijera Está bien Le voy a dar a aceptar Y me da el resultado 20 Entonces El asistente es muy importante Trabajarlo con Excel Ya cuando tengas experiencia Y seas un experto en Excel Ya te olvidas del asistente Y tú mismo Ya con la costumbre De trabajar todos los días Con las funciones Ya te haces un experto Pero si eres nuevo Yo te aconsejo Que utilices mucho el asistente ¿Ya? Si Aquí vamos a modificarlo Para enviarles con las correcciones Acá está mal Acá es el asistente Ya Ojo con esto Acá está mal Ya Un favor Disculpen Y ya luego Pasamos con las funciones Si Hasta aquí estamos Está claro ¿Verdad señores? Si está Perfecto Si Se entiende lo que es el asistente Cómo trabajar con el asistente Ojo con esto Ya Que Tiene que quedar claro Para que ustedes puedan también Seguir trabajando con A través del asistente Muy bien Que bueno Ya estamos Muy bien Perfecto 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 señores Gracias Gracias Muy bien Lo que vamos a hacer ahorita Básicamente es ¿Qué cosa? ¿Ya? No me conté Ya Ya está Ya Muy bien Lo que vamos a hacer ahora Es básicamente ¿Qué cosa? Vamos a seguir aquí Miren Lo que viene ya Son las funciones matemáticas Y trigonométricas Correcto O sea La primera categoría Que hemos escogido nosotros Para enseñarles a ustedes Es las funciones matemáticas Correcto De todas las que Porque hay un montón señores Y hay nuevas Porque al final En la sesión 11 o 10 Voy a incluir las funciones nuevas Del 2019 Correcto Pero hemos escogido Las que más utilizamos Correcto Las funciones que más utilizamos ¿Sí? Entonces para eso Vamos a abrir el archivo Por favor Que diga funciones matemáticas Abran por favor Vamos a abrir todos Por favor señores Ya estamos Y vamos a irnos a la hoja 1 Ojo con esto ya Cuando yo tengo varias hojas Como es este archivo Por favor Como yo tengo varias hojas Aquí al final Se activa un icono Que es para desplazarme De hoja en hoja Acá Miren Voy a aumentar Voy a hacerle clic aquí Para irme a la primera hoja Que se llama redondear Vamos a ir a la primera hoja Redondear Correcto Ya está Ya está señores Avísenme por favor Abran el archivo redondear Sí Muy bien Y vamos a la primera hoja Por favor A la hoja redondear Vamos Perdón Al archivo redondear Disculpen Al archivo funciones matemáticas Y vamos a la hoja redondear Muy bien Sí Ahí está Todo lo que vamos a hacer ahorita Ya Todo lo que está aquí Hemos escogido las funciones Que más se utilizan En Excel Para un principiante Ojo que para un principiante Todavía faltan las demás categorías Ya Porque si vamos a hacer todas las funciones Señores Uff El curso acabaría De acá a seis meses Correcto Hemos escogido las más importantes Que le van a servir a ustedes Muy bien Ya está Ya abrieron ¿Ya chicos? Sí Ya abrieron el archivo Muy bien Perfecto Vamos a avanzar Ahora sí Una vez que hemos abierto Vamos a empezar con la primera función La función que es redondear Básicamente esta función redondear Lo que hace Es lo que dice su nombre Redondea un valor decimal A un aproximado ¿Ya? A un valor entero Lo que hace es esto Miren acá ¿Cómo se hace el profesor? Aquí Miren aquí Vamos a abrir la primera hoja Vamos a ponernos aquí Y vemos que en este archivo Ya existe un promedio Es una hoja Un registro de un profesor Que tiene tres notas prácticas Y ya existe una función Que ya han hallado el promedio Pero el promedio salió con un decimal Entonces si yo quiero redondear Un número decimal O una celda con decimal Utilizo la función redondear Sí Me voy a ubicar aquí Y le voy a decir Asistente Por favor vamos conmigo ya Selecciono la celda Me voy al asistente Ya está Voy a poner La función redondear Voy a buscar ya Voy a poner redond Miren acá Voy a poner redond Ya está Y me va a salir Casi todas las funciones Con redondear Ahí está Y ya la encuentro Acá también He escrito redond He hecho clic al botón ir Y aquí está redondear Muy bien La selecciono Es más Ya me dice acá Redondea un número Al número de decimales Específico Dice acá Especificado Vamos a hacerle clic Ya está Vamos a hacerle clic Al botón aceptar Muy bien Ahí está Un ratito ya Yo le voy a aceptar Yo me equivoqué Yo me equivoqué Un ratito Ajá A ver Un ratito acá Sí Voy a ir de nuevo aquí Ajá Voy a Ya está redondear Ya lo escogió Perdón Estamos mal con el pulso Disculpen aquí Ya está Voy a redondear Muy bien ¿Qué me pide? Señores Me pide Acá Que escoge el número Si yo selecciono En este caso Clic acá en el número Y selecciono la celda Miren aquí Ya está Correcto Y luego me pide Acá ¿Qué cosa? El número de decimales ¿Cuántos decimales quiero que tenga? Si yo le digo 0 Miren Si yo le digo 0 Me va a dar Como resultado 8 Claro pues ¿Por qué 8 profesor? Porque el dato El promedio Que va a redondear Es 8.3 Si fuera mayor de 5 Ya me va a redondear a 9 Pero como es 8.3 Me lo asume como 8 Está bien Entonces lo único que he puesto es Poner la celda G4 O sea seleccionar esta celda O escribirla Y luego poner Cuántos decimales Quiero que tenga Le digo 0 Porque quiero que me redondee Y luego le hago clic Al botón aceptar Y listo Ahí está Miren 8 Si yo Correcto Arrastro Ya está Ya tengo esto Correcto Ojo con eso Ya tengo Básicamente eso Ya señores Por eso es que es muy importante Trabajar con eso Ya me ha redondeado Perfecto Si Ojo con esto ya Que quede claro por favor Para avanzar Háganlo ustedes Por favor háganlo Háganlo también ustedes Listo Ya acabaron ¿Verdad? Si Lo único que he hecho es redondear Y luego arrastramos Y se acabó Perfecto Con eso quedó Ya está Recuerden que estamos Utilizando el asistente Muy bien Que bueno Ya estamos Seguimos Muy bien Pasamos a la siguiente hoja Si pasamos a la siguiente hoja Señores A la función entero Ya señores Vamos a hacer la función entero Esta función Va a redondear un número Hasta el entero inferior Más próximo Ojo con esto Correcto Si Vamos a ver Como es profesor Vamos a ponernos aquí En la hoja entero Y vamos a trabajar Con la función entero Entonces voy a irme Igual al asistente De fórmulas Correcto Lo busco acá Voy a poner entero Y luego clico al botón ir Y ya me entregó La función entero Ahí está Si Correcto Selecciono Y lo único que me pide aquí Es que Le de la celda Donde se encuentra el número En este caso Selecciono la celda A2 Y ya como resultado Tengo 23 Entonces profesor Correcto Mire lo que está haciendo Lo ha redondeado ¿Qué cosa? Claro Lo ha redondeado A 23 Perfecto Le vamos a aceptar Y ya me dio 23 Pero nada más Eso es todo Arrastro Y ya tengo Este dato Ojo con esto Ya Hay que tener en cuenta Eso Que es muy importante Ojo con esto Entonces No se confunden Con redondear No se confunden ¿Por qué profesor? Porque esta función entero Lo que hace es ¿Qué cosa? Chicos Redondea un número Hasta el entero inferior Más próximo O sea Hasta el más Hasta el inferior Más próximo Hola Profe Dime ¿Le escucho? Podría repetir Por favor Ya Aquí Podría repetir En el cálculo Del entero Ya Así es mi estimado Selecciono Me voy al asistente Escribo La función entero Ir Me va a dar La función entero Y lo único Que te pide el asistente Es colocar el número Nada más El número Al cual va A aplicar la función Selecciono Este caso A2 Y con eso basta Ya tengo 23 ¿Correcto? Ahora Si Ustedes dirán Profesor Pero acá hay un 18.8 Claro Pero esto no es redondea Esto es entero La función entero Me va a qué cosa Si Me va a dar un número Entero inferior Al próximo Claro O sea Tiene que ser inferior Claro Así tenga 18.9 18.7 Lo que va a redondear Es al inferior Lo va a Poner al inferior Ojo con eso No es como redondear Que redondear No Redondear Me tiene 15.6 Y ya me pone 16 Acá no En el entero No Pues hay que tener En cuenta eso Ya Hay que tener en cuenta eso Por favor Ya Ya quedó claro Si verdad señores Si no Para avanzar Gracias profe A buena pregunta A qué se refiere Con el inferior Próximo Se refiere Ojo con esto Justo le decía Como no es como redondear Lo que va Lo que va a hacer Es que Me va a A qué cosa Me va a redondear El número Hasta el inferior Próximo ¿Cuál es el inferior Próximo de esto? El 18 Pues O sea Si yo tengo 18.9 El inferior Es 18 Siempre va a ser 18 Aquí también ¿Qué más pasa? Por ejemplo Aquí Míranme Si yo le pongo 18.9 Siempre va a ser 18 ¿Por qué? Porque el inferior Próximo es 18 Ojo con esto O sea Ya Por eso hay que tenerlo presente En cambio En redondear No En redondear No En redondear Lo que hace Si te encuentras Ya el 18.9 Ya te va a dar 19 ¿Correcto? Entonces eso hay que tenerlo presente ¿Ya? ¿Ya señores? Muy bien Avanzamos Ya Bueno Luego lo que viene ¿Qué cosa es? La función suma Pues Señores La función suma Es una función Que se utiliza bastante ¿Ya? Ojo con esto Si La función suma Es una función ¿Qué? Ya A ver A ver A ver Mi estimada Alcides Claro No es Redondear No es igual que entero No Elvia ¿Por qué el 18.8 No le dio como número 19? Claro Pues te vuelvo a decir Elvia Esta función entero Lo que hace es redondear Al inferior Al inferior No redondea No es como redondear Si tú le dices Por ejemplo acá Redondear A ver Te das cuenta acá Mira En redondear En redondear Este 12.7 Como pasó El 5 Lo puso a 13 Ahí si redondea Pero entero No En entero Así tenga 18.9 Lo redondear Al inferior Que el inferior Es el entero Que es 18 ¿Ya? Pues hay que tener en cuenta eso ¿Ya? No son iguales entero Y redondear No son iguales No son iguales Hay que tenerlo presente ¿Ya? Porque no se confundan ¿No? Muy bien Vamos a avanzar Avanzamos con la función suma Bueno Pues la función suma Señores Es una función más utilizada En Excel Recuerden bien Cuando les piden total Es suma Cuando les pidan total ¿Cuál es la cantidad total? Perdón ¿Cuál es el total que existe? Asistente Siempre va a ser suma Cuando les pidan el total Siempre va a ser suma Acuérdense bien de mí ¿Ya? Entonces si me piden el total De las ventas Por trimestre Bueno Pues yo le diría igual suma Ya saben Si Asistente Suma Ir Ya está la suma Muy bien ¿Qué me pide profesor? ¿Qué me pide? Correcto Profesor Y voy a tener que poner En cada número Cada uno No es necesario No es necesario ¿Por qué? Basta que yo tenga El rango de todo esto Que ya automáticamente Ya me lo va a dar Miren Aquí está Dice acá Profesor Esto es lo bueno De 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 como estoy aquí, toma los números que están a la izquierda y en este caso los números comienzan desde la celda B3, B4 perdón, hasta la celda E4, entonces ya no tengo que poner B4, F4 y correlativamente ya no, ya me lo está haciendo con rango, correcto si yo le doy a aceptar ya tengo como resultado que es esto perfecto, ahí está ya no tengo que hacer nada correcto, profesor eso lo hace fácil claro, pero si no tú por practicar lo haces le dices, clica aquí te vas a suma y tú borras esto y le dices de nuevo, como lo haces de nuevo es la segunda fila seleccionas esto y ya está, es lo mismo correcto, le das a aceptar y el resultado no va a variar va a estar igual, ahora si arrastro para, ya está, perfecto lo mismo pasa acá claro, profesor ya me detectó en fila en columna también te detecta vamos a verlo me pongo aquí porque voy a sumar toda la columna me voy al asistente pongo suma y miren que ya me detectó también la columna ¿lo ven? como me detecta automáticamente y le voy a aceptar ya no tengo que hacer mucho y lo único que hago es arrastrar con el controlador a través de esto listo, fácil o sea, eso es lo interesante de trabajar con el autosumo ya está ojo con esto ¿si? entonces quedó claro ¿verdad señores? ¿si? entonces con suma no hay ningún problema vamos bien pasamos a la función promedio la función promedio calcula la media aritmética de un conjunto de números acuérdense bien calcula la media aritmética cuando hay ejercicios que le piden ¿si? calcula la media ya saben que va a ser promedio acuérdense bien cuando le pidan la media ya saben que va a ser promedio correcto acuérdense muy bien igual promediamos lo mismo asistente correcto escribo promedio ¿si? promedio le voy a ir ahí está aceptamos profesor ya me detectó todo miren lo mismo que sumar perfecto entonces ya no hay que trabajar mucho le vamos a aceptar ya está este es el promedio doble clic para rectificarme perfecto muy bien entonces miren como como cuál es la versatilidad de Excel que me ayuda a trabajar rápido pues es que mucha gente se complica en Excel y dice profesor tengo que digitar ¿si? pero también existe el asistente que es muy interesante trabajarlo ajá igual ya me detectó la columna aceptamos perfecto listo acá estamos muy bien ¿vieron? ¿vieron? ¿vieron la importancia del asistente? ¿cuál? no entiendo a ver a ver no sé cuál es su pregunta de su compañero su compañero Eddy me dice redondeo el promedio ¿por qué? ah claro ya sale claro por defecto si ya sale o sea está bien lo que ha hecho es redondear lo que ha hecho es que cosa es a ver ¿cómo sacarías un promedio? a ver mi estimado a ver aquí si hay que por favor hay que aclarar si yo tengo una nota de 10 tengo una nota de 12 y tengo una nota de 13 de 12 para que sea 33 ya está y quiero sacar el promedio de los 3 si quiero sacar el promedio de los 3 ya con fórmula ¿cómo sería con fórmula? ¿correcto? sería ya hemos hecho la clase pasada paréntesis para que le dé el privilegio de ser claro primero diría ¿qué cosa? suma de los 3 cierro paréntesis entre 3 este es mi promedio 11 está perfecto este es con fórmula con función utilizas la función promedio como ya tengo experiencia yo digo ¿sabes qué? aquí no utilizo el este sino escribo promedio me pide los números arrastro el rango y es lo mismo enter y me sale así está bien ¿sí? no hay decimales aquí no hay decimales o sea si si yo quiero decimales si quiero aplicarles decimales ya pues tengo que ir al formato de celda ¿verdad? control 1 irme a a número en número y le digo dos decimales tú le das los decimales que deseas ya está pero como tiene 0,0 está bien o sea esa es la forma también de trabajar o sea puedes utilizar promedio o la media lo puedes hacer mediante fórmula o si no mediante función como ya lo hemos visto correcto ya quedó claro ¿sí señores? entonces de esa forma vas a trabajar con con la función promedio ¿ya? muy bien pasamos a max bueno la función max sirve para hallar el máximo valor de un conjunto de números acuérdense bien haya el máximo valor de un conjunto de números la función max ¿cómo sería profesor? si yo quiero hallar el máximo de estos a ver a la simple vista ¿cuál sería el valor máximo? 2000 ah perdón 2100 yo lo pinto de rojo 2100 es el valor máximo ¿ya? ojo con eso entonces vamos a ver si es verdad profesor asistente max ir ya está max y ya me seleccionó por defecto vamos a darle a aceptar y ahí está 2100 perfecto entonces haya el máximo valor de un conjunto de celdas acuérdense bien con max cuando les pidan la mayor nota el mayor porcentaje el mayor sueldo ya saben que lo podemos hacer con max ¿si? arrastro de igual forma aquí si quiero hallar max lo mismo señores no se compliquen ya automáticamente me da la referencia y solamente arrastro y de esa forma yo ya tengo ¿qué cosa? ¿cuáles son los valores máximos de un conjunto de números? perfecto ¿sí señores? preguntas todo claro ¿verdad? preguntas vayan haciendo ustedes rapidito a ver les doy un minuto para que hagan rapidito quizás o si hay algo que no si hay algo que no entendieron por favor me escriben o me dicen profesor no entendí por favor ya para que ustedes también lo hagan ¿si? a ver si correcto muy bien mi tema Katy vamos avanzando a ver por favor muy bien que bueno que bueno que bueno me parece bien me parece interesante vamos aprendiendo juntos muy bien un minuto rapidito mientras ustedes acaban el promedio de Joel es 180 1862.5 el promedio de Joel a ver ¿en qué hoja hijo? ¿en qué hoja me he estimado? el promedio de Joel el promedio de Joel es 186.3 ah claro lo que pasa es que a ver ya sé a qué te refieres ya sé a qué se refiere su compañero ah claro sí Víctor no te preocupes vamos a hacer eso Víctor no te preocupes eso se hace con la función equésimo eso lo vamos a hacer la otra sesión no te preocupes pues estamos empezando con las básicas para ya luego hacer ya las más complicaditas no te preocupes pero eso se hace con función equésimo ya este Joel te ha redondeado automáticamente te ha redondeado no te preocupes no te mates con calculadora lo que ha hecho Excel es redondeártelo o sea qué significa profesor que me ha redondeado que cuando yo he hecho el cálculo en el promedio de cualquiera de estos señores si yo este quiero mire acá si yo quiero quitarle decimales si yo selecciono todo estoy en promedio si yo selecciono todos los decimales todos los promedios y le quito un decimal aquí perdón le aumento le aumento perdón le aumento no le quito le aumento ya vas a ver en realidad cuál es su cuál es su su verdadero promedio su verdadero promedio este es su verdadero promedio este señor ajá claro Excel te lo redondea ah perdón perdón disculpa ahora si estaba hablando como loco Excel te lo redondea de esa forma lo que tienes que hacer es seleccionar todos los promedios y aumentarle un decimal aumentarle uno o dos decimales para que y básicamente es muy importante lo que dices tú pero depende a qué lo enfoques si yo soy profesor y mi institución colegio instituto de la universidad evalúa con decimales y quiere la nota exacta tienes que tener cuidado con esto con promedio si tienes que darle los decimales exactos correcto pero si no si es un monto también o sea va a depender a qué te enfoques correcto si es algo preciso tienes que ponerle lo que es pues porque Excel te lo redondea o sea hay que tener cuidado con eso es verdad claro por eso también mucho depende también de la realidad mucho depende de la realidad también exacto y el tipo de datos que quieras pues si o la edad por ejemplo no pues si vamos a promedio una edad no vas a querer que la edad salgan decimales o sea también depende de la realidad es en base a eso muy bien entonces va quedando claro va quedando claro está bien está bien muy bien muy bien si apague un poquito el volumen ya estamos muy bien seguimos si claro justo le decía Víctor no te preocupes Víctor yo les voy a enseñar todavía a hallar cuál es el segundo mayor monto no te preocupes eso se hace con la función equésimo solo que estoy empezando estamos haciendo recién las fórmulas simples para luego llegar a las avanzadas poco a poco no te preocupes poco a poco vamos poco a poco sí porque si se puede con equésimo para el mayor y equésimo mayor y equésimo menor para hallar el segundo valor segunda nota más alta segundo monto más alto o mínimo también correcto no te preocupes poco a poco ya está pero la otra sesión si hacemos eso muy bien vamos a avanzar rapidito seguimos ya estamos con max con min lo mismo ya con min lo mismo ya señores sirve para hallar el mínimo valor de un conjunto de celdas entonces hago lo mismo busco min correcto busco min ya está y lo que hago es ya tiene por defecto y me va a hallar el valor más bajo que existe de un conjunto de celdas lo mismo pasa aquí correcto min exacto doble clic y básicamente repetimos perfecto ya estamos entonces en este caso no hay ningún problema muy ningún problema estamos viendo que es de una forma fácil ojo mínimo a ver revisamos profesor vamos a ver si me está engañando el profesor Eric a ver 1500 ¿cuál es el valor mínimo de esto de acá? de los tres uy se fue un ratito un ratito un ratito un ratito está fallando la red ya ya está ahora sí ahora sí chicos sí está que falla la red pues ya ahora sí ya está disculpen se ha ido de nuevo la señal pero ha vuelto rápido gracias no se preocupen ya estamos entonces seguimos entonces voy a revisar cuál es el el monto más el menor el monto menor de esto de los cuatro trimestres es 1500 entonces el resultado está bien perfecto en el caso de la fila en el caso de la columna cuál es el resultado menor es 1100 entonces perfecto entonces si está trabajando bien si está trabajando bien no se preocupen muy bien vamos a avanzar ya estamos sí en este caso no hay está claro señores no hay no creo que haya preguntas está súper claro eso de ahí muy bien vamos a avanzar ya está pasamos a la siguiente a contar aquí sí hay algo bonito aquí sí vamos a ver aquí ya la función contar señores la función contar señores va a contar un conjunto de números pero por favor la función contar sólo cuenta números la función contar sólo cuenta números hay que tenerlo siempre presente eso por favor ya entonces profesor muy bien de esta tabla de esta tabla de este listado de facturas yo tengo varios datos correcto yo tengo varios datos miren acá me pide que cosa que cuente cantidad de celdas con números me está pidiendo que yo cuente la cantidad de celdas que tienen números ajá entonces ¿qué tengo que hacer? a ver utilizar la función contar entonces yo dije acá selecciono y le digo igual contar ojo y selecciono todo mi tabla correcto le digo desde A3 hasta E3 todo porque yo quiero que me cuente cuáles son sólo números enter solamente hay 9 o sea de mi tabla solamente hay 9 que tienen números solamente hay 9 que tienen números y es verdad porque esto de aquí ya no son números profesor ¿por qué no es número? porque tiene el guión pues el guión cuando le pones un guión a un conjunto de números le estás quitando qué cosa ya no es un número esto de acá pasa a ser un texto correcto acá este es texto pago es texto texto entonces la única columna que tiene números es monto entonces por eso que me ha contado muy bien ¿qué hice? perdón lo he hecho con contar ¿sí? correcto pero también lo podemos hacer con con el asistente contar ya está yo le voy a dar en el valor le pongo yo mi rango le digo ¿sabes qué? quiero que me cuente todo para ver aceptar y ahí está 9 es lo mismo correcto o sea básicamente es lo mismo ya está ¿sí? ojo con eso entonces perfecto profesor entonces con contar solo sirve para contar números acuérdense bien contar solo sirve para contar números no cuenta texto correcto voy a pasar a contará profesor voy a pasar a contará ¿sí? porque ojo este ejercicio es para lo otro para contará para contará ¿ya? entonces voy a pasar a contará contará señores hace ambos contará es la única función que me cuentan los dos la función contar cuenta números y cuenta textos acuérdense bien la función contar cuenta números y cuenta textos ¿ya? entonces ¿cómo sería profesor? si yo quiero contar cuántos textos tiene correcto si quiero saber cuántos textos tengo correcto yo utilizaría la función contará correcto aquí sí aquí sí me va a contar todos ¿por qué? porque me va a contar todas las celdas a ver profesor vamos a ver si es verdad el asistente contará acuérdense bien contará ahí está me voy a valor borro esto y le digo quiero contar todo perfecto aceptar miren tengo 50 datos que son textos entonces función contará cuenta textos y números ojo con esto ahí lo contó todo acá hay 50 datos eso hay que saber diferenciar a ver profesor es verdad vamos a verlo ya contará a ver contará ya está quiero contar textos a ver este es texto me dice usted vamos a ver enter perfecto hay 10 muy bien correcto este los números contará a ver perfecto entonces está bien si ojo con esto no no mi estimado este Daveida Daveida González buena pregunta que yo sepa no te cuenta textos que están que están en celdas combinadas no si a ver lo probamos no te preocupes hay que probarlo a ver esto que a ver que yo sepa no a ver vamos a ver acá vamos a ponerle nombre ya está combinado y ahí le pongo apellido mira vamos a ver si es verdad igual contará selecciono los dos enter ah perfecto mira interesante porque en la versión quien tiene la versión 2010 en la versión 2010 creo que no cuenta celdas combinadas pero aquí si cuenta miren ah interesante yo estaba seguro que no pero si me he dado cuenta que si cuenta celdas combinadas entonces profesor muy bien si cuenta texto combinado la función contar también cuenta celdas combinadas lo probamos 10 y acá 10 ahora con números quiero con números ya combino perfecto mira ya está y lo quiero contar igual contar contara porque es números selecciono los dos ah si perfecto si si está si cuenta si cuenta ya profesor a ver usted le ha hecho porque es esto vamos a vamos a corregir estos dos también lo combino claro es que son referencias perfecto si cuenta si cuenta también celdas combinadas cuenta si perfecto función contar o contar si va a contar con celdas combinadas perfecto si está bien si cuenta si o contextos ajustados también si igual si exacto exacto si si Miguel cuenta todo si perfecto cuenta todo solo que yo le he dado que cuente solamente columnas en este caso o bien números o bien textos correcto entonces está bien entonces la función contar contara te va a contar números y textos y contar cuentanúmeros perfecto ya señores muy bien quedó claro verdad si quedó claro claro exacto Gustavo tú tienes 2013 si quien más tiene 2013 pruebenlo a ver ah ya ves Gustavo dice que en la versión 2013 no cuenta combinadas correcto cuando yo trabajaba con 2010 no contaba pues pero miren esta nueva versión asumo que la 16 lo que tiene 16 y 19 cuenta normal si si quien tiene el Excel 2016 por favor y haga ese ejemplo de contar combinadas por favor para que nos apoye 2016 no cuenta los textos ajustados mi estimada Gaveira González a que te refieres con textos ajustados o sea no 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 entendí ese si a ver no no entendí a que te refieres no cuenta textos ajustados no entiendo como como si un texto ajustado a que te refieres si ahí si no entendí bueno combinadas si pero ajustado no no entiendo como si es un texto ajustado ya a ver pero bueno de ahí me explica a ver si una celda hay una palabra larga y lo justo no me cuenta si quiero totalizar la cantidad si en una celda hay una palabra larga y lo ajusto no me cuenta a ver a ver según la celda hay una palabra larga a ver excel 2019 ya y esto le doy al enter o ajustar a ver vamos a ver ya ese es excel y aquí es aquí le pongo ya este un número ya 19 listo a ver voy a voy a contar los dos igual y contará contará selecciono los dos enter si me cuenta mira si si me cuenta no hay ningún problema para la cantidad de facturas ah si claro solamente que claro yo le estoy diciendo que como contará cuenta números o textos yo he puesto una columna pero si ustedes lo quieren hacer todos y todo todo seleccionen todo para que les dé 50 si correcto tiene que dar 50 ajá con 50 dejen solo que estoy acá respondiendo a sus compañeros que me han hecho buenas preguntas ya está muy bien seguimos en el 2013 cuenta igual ya verdad hay que tener cuidado a ver si cuenta normal yo estoy en 2019 y cuenta no hay ningún problema si combinadas o no combinadas lo cuenta bien muy bien vamos a avanzar ya estamos ya ves el día dice que tiene 2010 y si lo pudo ser combinadas también profe disculpe hola yo también tengo el 2019 y si cuenta normal ya ves perfecto mire lo que dice acaso compañero diego el asistente me dice que la función cuenta celdas no vacías entonces cuenta cualquier carácter claro diego si es verdad claro o sea hay que tener todavía cuidado o sea mira ten cuidado o sea si yo tengo 19 aquí y aquí tengo hola hay una celda vacía ten cuidado hay una celda vacía mira yo quiero contar yo le contará y yo cuento estos tres supuestamente claro solamente cuenta los datos que hay ahí correcto por eso la teoría es bien clara o sea contará cuenta números o textos y omite las celdas en blanco para eso hay otra función que después les voy a enseñar que es contar punto blanco que sirve para contar celdas vacías que después vamos a hacer no se preocupen muy bien seguimos hacemos contar punto sí esta función es muy bonita la función contar punto sí señores es una función una función que te va a pedir un criterio y un criterio puede ser por favor una palabra puede ser un número puede ser un comparador un símbolo de comparación tengan mucho cuidado con esto entonces siempre cuando le pidan yo quiero contar hombres solamente del sexo hombre ahí me están dando un criterio me están diciendo que cuente pero en este caso los que son de sexo hombre en este caso miren el ejemplo vamos a contar la cantidad de trabajadores solamente de san isidro no me dicen todos cuántos señores de san isidro hay dos tres tres nada más de san isidro ¿cómo lo hago eso profesor? con la función contar punto sí porque me están diciendo que el criterio es san isidro ojo con eso entonces yo me voy aquí me voy al asistente y le digo ¿sabes qué? contar punto sí y miren lo que me va a pedir aquí esto es muy interesante me dice que yo le dé el rango y el criterio ¿sí? profesor ¿cuál es mi rango? mi rango sería todas las celdas de oficina porque me están pidiendo ¿sí? cuántos trabajadores hay en la oficina entonces mi rango señores sería la cantidad de oficina este es mi rango mi criterio ¿cuál es? yo puedo elegir la celda que está aquí señores porque este es mi criterio o si no lo escribo cualquiera de las dos pero si lo escribo como es un texto tiene que ir entre comillas hay que tener cuidado eso mi criterio es san isidro vamos a ver profesor si sale ahí san isidro aceptad ¿cuántos hay? tres perfecto ¿cuántos hay? contamos tres entonces está perfecto sí, está perfecto y vamos a ver que si le doy doble clic excel me ha puesto también h4 a ver profesor este ya claro ya le puso h4 pero usted también dijo que yo lo pueda escribir yo lo escribo entre comillas acuérdense porque es un texto todos los textos dentro de una función van en comillas san isidro debe estar igual escrito que aquí y aquí respetando los ¿qué cosa? los símbolos perdón las letras mayúsculas san isidro y cierro comillas enter perfecto ¿ya ves? ven que sí sale o sea puedo tomar como criterio la celda o lo escribo yo con comillas hay que tener eso muy en claro ¿ya señores? perfecto muy bien entonces si me da tres así debe de quedar el criterio es que va a contar todos los empleados que son el asistente yo tengo ya está a ver el asistente dice la opción ya está puede repetir por favor seleccionado toda la tabla solamente hay que respetar el criterio exacto si claro está bien si está bien no hay ningún problema solamente hay que respetar el criterio lo único que dice fue irme al asistente elegir contar.si mi rango en mi caso yo escogí la oficina y mi criterio o bien lo escribo San Isidro o si no selecciono la celda donde está el criterio San Isidro nada más eso es todo ya está ahora acá no puedo jalar yo no puedo hacer esto miren aquí ah ya si miren que ha pasado aquí ¿cuántos centros cívicos hay? 1, 2 3, 4 ¿y cuántas molinas hay? ¿cuántas molinas hay? 1, 2, 3 si salió ¿saben por qué salió señores? aquí ¿saben por qué salió? ya está porque yo estoy trabajando ¿con qué cosa? con referencias en total ¿cuántos tenemos? a ver voy a contar ya vamos a contar quiero contar igual contará quiero contar un ratito voy a contar y le digo ¿cuántos tengo? 10 correcto San Isidro hay 3 la Molina también hay 3 correcto si me está saliendo bien ¿saben por qué? porque yo tengo como referencia ¿qué cosa? la celda por eso es que me sale bien claro está bien miren porque yo he utilizado la celda pero si yo este criterio ya no fuera celda y fuera San Isidro enter y yo arrastro ahí ya no va a haber va a haber problema claro miren está mal acá hay 2 y acá hay 1 ¿por qué sale el problema? porque todos no tienen el criterio San Isidro su criterio aquí sería centro cívico ¿correcto? acá sería centro cívico con acento así no lo sale y aquí sería ¿qué cosa? la Molina perfecto ahí sí está bien recuerden entonces el criterio o bien lo escribo o bien tomo como referencia la celda que que me he dado para tener como criterio ojo con esto Diego ¿el espacio en blanco es criterio para tener en cuenta para contar en sí el espacio en blanco? claro un espacio en blanco en Excel lo simulas como así espacio en blanco lo simulas dos comillas y un espacio ese es un espacio en blanco si tienes un criterio así espacio en blanco tu criterio sería comillas espacio comillas en el caso de que te pidiera un criterio nulo o vacío acuérdate bien de eso profe dígame hola una consulta y si me pidiera contar San Isidro y Centro Cívico se pudiera sí eso lo hacemos con contar puntos y conjunto no te preocupes vamos a hacer más adelante sí sí también existe una función amigo que se llama contar puntos y punto conjunto que me va a contar más de un criterio en este caso la función si sola te cuenta un solo criterio si quiero más criterios utilizo la función igual contar puntos y conjunto ya no te preocupes vamos a hacer más adelante esa función bueno de acuerdo muy bien gracias ya no te preocupes Alexander no sale todo el texto va entre comillas claro va entre comillas de todas maneras todo texto para que funcione en una función tiene que ir entre comillas perfecto y tiene que estar escrito igual que tu rango igual que el rango si yo por ejemplo aquí le digo San Isid miren le quito la O me equivoqué me sale cero claro porque porque no está igual que el dato que estoy poniendo como criterio ojo con eso entonces hay que escribir bien tal o igual como está en la tabla eso es algo que ustedes deben de saber si no siempre van a decir no sale porque hemos escrito mal en este caso no para este ejemplo mi estimado no es si utilizas como rango como criterio tu celda no ¿sabes por qué? porque lo está tomando como que lo está tomando como una referencia relativa ¿has visto? no sé si te has dado cuenta aquí para este caso no o sea si yo le pongo h acá le pongo esta celda perdón ¿cuál es el h4? ah pues tengo que borrar las comidas disculpa si yo selecciono acá y le pongo este le doy a enter ya está miren no necesito ponerle f4 si me sale igual ¿saben por qué? porque como están los datos están consecutivos los toma como una referencia relativa pero hay ejemplos que si vas a tener que poner f4 hay que tener cuidado con eso acá porque están juntos ya hay que tener cuidado con eso ya ya mil te va a pasar así que no te preocupes la idea es tenerlo todo claro para saber cuál es el error y darle solución en Excel ¿ya? recuerden bien por favor el Excel no se equivoca nosotros nos equivocamos muy bien quedó claro si señores vamos a avanzar si quedó claro ¿verdad señor? avanzamos avanzamos ya si le salió por favor avísenme avísenme señores avísenme por favor si ya le salió quien me está quemando lo voy a hacer ah ya está muy bien ya salió ¿verdad? entonces perfecto si si ya estamos muy bien vamos a avanzar si espero que le salga todo si no bueno pues más tarde viene el video y con eso ya queda bien ya está pasamos a la siguiente función la función sumar.si señores a ver muy bien la función sumar.si en este caso señores la función sumar.si también suma celdas en funciones de diferentes tipos de criterios aquí si me va a pedir dos tipos de criterios me va a pedir el criterio y luego me va a pedir la suma ¿por qué? porque acá lo que me están diciendo es ¿cuál es todo el ingreso que tienen los del sexo femenino? ¿cuál es todo el ingreso que tiene el sexo femenino? vamos a ver el sexo femenino acá a ver este de acá es femenino lo voy a pintar de rojo y este es femenino entonces me va a decir ¿cuál es la suma de este? quiero saber ¿cuál es el ingreso de todas las mujeres? mejor dicho ¿está bien? entonces yo afuera le digo a ver voy a usar mi cabecita le digo suma ¿correcto? y vamos a ver vamos a aplicar estos son mujeres punticoma esto punticoma y esto quiero saber ¿cuántos son estos? ya está esto es lo que me tiene que dar para mujeres y el resto lo que sobra para hombres ¿ya? eso es lo que me pide la función entonces ¿cómo hago eso? con la función sumar sí con la función sumar sí porque me están pidiendo el criterio de mujeres y cuál es su suma cuando me pidan eso tengo que utilizar la función sumar sí acuérdense bien entonces profesor asistente ayúdeme a ver el asistente ya está asistente escribo sumar punto sí muy bien le digo siguiente y acá le digo primero mi rango profesor ¿cuál es mi rango? ¿cuál es mi rango? mi rango va a ser ¿qué cosa? primero mi rango va a ser primero el criterio esto correcto correcto primero el criterio o sea el sexo la columna sexo mi criterio ¿cuál va a ser? esto esto o si no la letra F correcto entre comillas cualquiera de los dos ya se hemos visto y mi rango de suma profesor va a ser los datos que se van a sumar en este caso la columna ingreso correcto que quede claro por favor señores aquí vamos a ver un poquito mi rango viene a ser el campo toda la columna sexo mi criterio el sexo femenino o selecciono H4 o escribo y mi rango de suma va a ser ¿qué cosa? todos los ingresos le doy a aceptar y ya tengo 39.166 igual profesor entonces está muy bien ha sumado con criterio correcto ha sumado con criterio entonces está muy bien profesor voy a masculino lo mismo señores acuérdense lo mismo solamente que cambie el criterio sumar puntos y el rango profesor mi rango va a ser la columna sexo el criterio va a ser ya no F sino M lo escribo entre comillas o lo pongo la celda y la suma va a ser todo esto de aquí entonces vamos a ver cuánto me queda para hombres para los hombres el monte es de 32.912 entonces está perfecto señores si entonces ha quedado perfecto y esta es la función señores si a ver ajá a ver rapidito ustedes también que no 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 perfecto, hola, ya estamos Edwin, no te preocupes, muy bien si salió señores, ya quedó ¿verdad? si, quedó, si, a ver revisen bien por favor, perfecto si, no hay ningún problema, entonces cuando les pidan, ¿qué cosa? hacer una suma con un criterio, entonces hay que tener claro que hay que utilizar la función sumar si, ya señores hay que utilizar la función sumar si, voy a quitar las fórmulas, para ya quedar bien, por favor a ver, revisen ustedes también que les salga listo, ajá ya, entonces, está ha quedado todo bien, perfecto muy bien, pasamos a la siguiente, podemos pasar a la siguiente ejercicio, si señores pasamos para promedio pasamos para el promedio, ya señores perfecto, si, podemos pasar a promedio, si señores, a ver, no sé si ustedes están igual o les espero un rato, no sé, ustedes díganme muy bien, vamos a avanzar ya está, vamos a hacer ahora la función promedio.si muy bien, ya estamos, muy bien señores que bueno que estamos, estamos viendo bien, vamos a promedio, muy bien, en este caso lo que me va a hacer es, vamos a utilizar la función promedio.si, pero ¿por qué voy a utilizar esa función? porque esa función me va a sacar, me va a pedir también el promedio en base a un criterio ¿cuál va a ser mi criterio aquí? el estado civil ¿correcto? y ¿qué es lo que va a promediar? el número de hijos, acuérdense el número de hijos entonces, yo voy a ver ¿cuál es el promedio de hijos de los solteros de los casados y de los divorciados? en base al estado civil entonces, yo lo haría si, correcto, acuérdense bien si, este, insertar función, promedio.si promedio.si acuérdense bien, ya estamos y lo único que le voy a decir aquí, ¿qué cosa señores? el rango, ¿cuál es el rango? mi rango en este caso, señores sería, ¿qué cosa? mi estado civil correcto, eso es lo primero mi estado civil, ya estamos ¿cuál es mi criterio, profesor? mi criterio es la S o si no, la celda que tiene la S en este caso, para los solteros ¿y cuál es mi rango promedio, profesor? ¿cuál sería mi rango promedio? los ingresos, no, porque no quiero montos pero si me dicen promedio de hijos entonces, mi rango sería hijos ¿correcto? entonces, como resultado me va a dar 1, dice aquí ¿correcto? ya me sacó el resultado o sea, mi promedio de hijos que hay de todos los solteros es de 1 perfecto está bien está bien, señores así sale licenciado hola hola, buenas noches ¿sí que puedes repetir, por favor? pasa de que estuvo un momento colgado y no se escuchaba nada ay, 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 aquí por favor ya no te preocupes lo que vamos a hacer es aquí ya, es hallar el promedio de hijos ¿sí? el promedio de hijos por estado civil ¿correcto? en ese caso lo que vamos a usar es la función la función promedio.si ¿sí? entonces, elijo la función promedio.si lo primero que me pide es un rango ¿cuál es mi rango? en este caso siempre la columna que tenga el criterio en este caso todo el estado civil ¿mi criterio cuál va a ser? solteros porque me está pidiendo lo primero solteros o lo escribo entre comillas la S o si no escojo la celda que tenga esa referencia en este caso la celda de H4 ¿y cuál es mi rango promedio? mi rango promedio va a ser no ingresos porque me piden promedio de hijos entonces mi rango va a ser este perfecto ¿sí? le vamos a aceptar y ya está bien perfecto profesor usted me enseñó que yo lo puedo arrastrar y dar vamos a ver vamos a ver si hay una referencia relativa correcto si salió bien ¿sí? me sale esto de acá no se preocupen claro pero está diciendo que la celda omite celdas adyacentes ya para que no salga esto ya lo hago yo pues uno por uno no se preocupen me evito problemas señores promedio sí mi rango es esto muy bien mi criterio es en este caso la celda H5 y mi rango de promedios es el número de hijos perfecto y acá también de igual forma correcto promedio sí recuerda mi rango es estado civil mi criterio es la letra D en este caso H6 y mi rango promedio es A es el número de hijos perfecto y ya tengo los promedios en base al estado civil el promedio de hijos en base al estado civil de cada persona ya estamos muy bien sí correcto a ver señores si quedó claro ya salió ah se fue la señal Gabriel se fue la señal a ver no sé está bien está bien que te escuche sí señores ya quedó entonces ya perfecto ah ya sí sí lo que pasa es que les explico hay problemas con el internet se está que va y se está que viene no sé si es en todo el mundo pero acá en el Perú hay mucho problema con el internet debe ser que también esta hora pues todo el mundo hace sus clases virtuales no solamente nosotros sino varias instituciones pero bueno ya estamos seguimos ¿verdad señores? ¿está claro? si está claro si no para avanzar ya una vez que hemos visto esto pasamos al primer ejercicio hay dos ejercicios ya vamos a hacer el primero y ya el segundo va a ser lo van a hacer ustedes el segundo lo van a hacer ustedes pero el primero lo hacemos conmigo no se preocupen vamos a ir poco a poco ya vamos a avanzar entonces lo primero que yo voy a hacer aquí en este ejercicio vamos a pasar a la hoja de ejercicios por favor ¿no te sale? ¿cuál recuadro amigo? ¿cuál Gustavo? ¿cuál recuadro? ¿cuál? no me no te sale eso está acá mi estimado Gustavo no te preocupes aquí mira si me dices el recuadro es porque te seleccionas aquí seleccionas la celda que quiere que vaya la fórmula y te haces clic aquí abajo a la barra de fórmulas aquí en este icono ajá ahí te debe salir el asistente de funciones ajá a ver revisa bien revisa bien revisa bien ya acá avanza rapidito para avanzar con el ejercicio vamos a hacer el ejercicio y el ejercicio 2 voy a dejar a ver si ustedes lo pueden hacer o si no ya lo hacemos conmigo yo les apoyo no se preocupen ya vamos a hacer el ejercicio 2 el ejercicio 1 primero a ver Gustavo cuando tú a ver sígueme a mí a ver rapidito cuando tú te pones en esta celda ya mira te vas aquí al asistente de funciones ¿verdad? ya está entras al asistente de funciones ¿correcto? tienes que a ver vamos a hacerlo rápido yo le hago a Gustavo lo que tienes que hacer es irte aquí irte al asistente de funciones buscar la función promedio sí ya está y aquí te debe salir esto te debe salir a mí tiene que ser la función promedio sí no promedio la función se llama igual la función se llama promedio punto sí de repente estás haciendo con solo promedio por eso es que no te sale revisa bien ah por eso me gustaba ya ves muy bien entonces ahora sí corrígelo muy bien entonces vamos a avanzar ya señores vamos a avanzar muy bien vamos al ejercicio todos por favor ya entonces lo que vamos a hacer es este pequeño stop que hemos hecho para que ustedes puedan también trabajarlo vamos juntos lo primero que me piden es que arrastre por favor aquí en la columna número vamos a todos los artículos lo vamos a arrastrar para que me aparezca correlativamente todo todo este pequeño relleno que hemos hecho del 1 al 11 en base a los artículos muy bien hacemos el precio de venta ¿cómo haríamos el precio de venta? ya a ver atentos con esto ya una vez que ya hice esto paso acá al precio de venta el precio de venta vendría a ser igual acuérdense bien G11 que sería precio unitario por la celda del incremento por favor vendría a ser ¿qué cosa? precio unitario por el incremento profesor y el incremento es un dato externo tengo que fijarlo F4 enter muy bien me tiene que salir 42.75 profesor ya está lo arrastro si lo quieren hacer rápido doble clic a este punto doble clic esto no es error arrastro ya está ¿cómo he hecho? repita profesor eso no lo vi a ver atentos la fórmula es esta igual G11 por B7 por el incremento el porcentaje del incremento con F4 una sola vez para que fije columna y fila por hacer un dato externo enter y si lo quiero hacer rápido el autorrelleno en arrastrarlo le hago doble clic aquí doble clic y con eso ya está el doble clic es para que me haga el autorrelleno de una vez rápido muy bien perfecto si hubiera algo una pregunta me dicen yo voy a avanzar subtotales avanzamos con los subtotales muy bien ¿cuál es la fórmula de subtotales? profesor hola profesor buenas ¿lo puede repetir de nuevo por favor por el tema del señal no lo escuché bien no se escuchó bien ya no te preocupes lo que he hecho es para hallar el precio de venta es igual al precio unitario ya por correcto por la celda del porcentaje de incremento en este caso sería B7 como es un dato externo el B7 lo fijo con F4 lo fijo con F4 y le doy enter y le doy enter ya está y le doy enter y a ver un ratito un ratito le doy enter por favor y lo arrastro acá ya está miren aquí ajá ahora sí yo aquí veo un error ya me di cuenta gracias a su compañero que ve retroceder hay un error lo que yo estoy viendo aquí y todavía no no me no a ver el error es en que señores miren saben cuál es el error el error es en que solamente he sacado el 45% del precio unitario nada más sí o no aquí lo que estoy haciendo es sacar el el 45% del precio unitario pero el precio de venta es qué cosa el monto del 45% más el precio unitario debe ser o sea no debe ser 42.75 debería ser la suma de los dos claro pues chicos si no está mal ahí ahí solamente lo que he hecho es sacar el 45% del precio unitario entonces cómo soluciona esta fórmula profesor lo vamos a solucionar así justo su compañero hace rato me decía profesor y por qué le pone el 1 porque es el tipo de función que te pide miren la función sería así igual G11 por paréntesis uno más uno más ¿por qué uno más profesor? ya les dije para que me haga la suma de los dos valores G11 por paréntesis uno más la celda que ya está fija y ahí sí me va a sumar el precio unitario más el importe de los 45% ahora sí pues ahí sí queda bien ahí es este es el resultado oficial este es el resultado oficial señores este es el resultado oficial así debe ser esta es la función ya señores esa es la función así debe quedar perfecto ojo con esto ya hay que tenerlo presente por favor porque hace rato no estaba bien lo único que he hecho es sacar el 45% pero tengo que sumarlo al precio unitario ya entonces por eso es que lo hago de una forma de esa forma para que ya me dé el monto preciso correcto correcto si ah mi estimada este por qué más uno es porque para ya no tener que hacer qué cosa o sea lo que yo tendría que hacer es lo que estoy haciendo aquí yo es qué cosa es multiplicar lo primero que hago es qué cosa obtener el 45% del 95% y luego volverlo a sumar o sea para no esto también se podría hacer de otra forma si yo quisiera hacer esto le diría este de acá por esto correcto o sea multiplico los dos con F4 perdón esto con F4 ya está correcto miren acá miren lo que voy a hacer claro más más de nuevo esto si o no si o no chicos claro es lo mismo es sacar el porcentaje primero y luego sumar más esto y ahí está es lo mismo o sea para ahorrarme esto lo que hago es ponerle la fórmula que siempre vas a hacer para no repetir eso ya darle lo que hemos hecho o sea darle lo que hemos hecho o sea mejor que esto es decirle sabes qué lo que hemos hecho g4 g4 por 1 el 1 que significa profesor que voy a repetir el primer valor correcto voy a repetir para ya no poner esto voy a repetir el primer valor por eso es que le pongo el 1 el 1 es este valor o sea para ya no tener que volver a sumarlo con eso o sea en vez de poner g11 le pongo 1 y con esto va a quedar bien entonces de esa forma ya lo haces o sea para que tu fórmula no sea tan extensa como lo hemos hecho hace rato cualquiera de las opciones vale cualquiera de las opciones vale pero el resultado siempre tiene que dar esto 137.75 ese es el resultado que nos tiene que dar exacto mi estimado amigo darwin se está factorizando exacto si cualquiera de las fórmulas vale mi estimada carmen tu lo puedes hacer así como lo he hecho yo o si no de esta forma factorizando y con eso ya queda muy bien perfecto listo si quedó claro verdad señores entonces ya ustedes cuando tengan ese tipo de ejercicios pueden utilizar este término o si no hacen como yo lo he hecho hace rato multiplican primero y luego suman con el mismo con la misma celda profe hola esa opción esa opción de uno más sirve para cualquier tipo de fórmula o sea si yo quiero repetir esa opción que acabo de de hacer de colocar el uno en lugar del precio unitario para no repetir sirve para cualquier tipo de fórmula si yo le coloco uno más es porque estoy repitiendo el valor inicial al que voy a aplicar la foto exacto si es verdad correcto claro porque si no tendrías mi estimado que hacer la fórmula que he hecho hace rato ¿verdad? multiplicar primero ante paréntesis y luego sumarlo o sea para hacerlo más pequeño la fórmula lo haces así cualquiera de las dos opciones vale para un examen de excel para un trabajo cualquier fórmula vale cualquier fórmula ya con tal que esté bien hecho eso sí muy bien sí perdón perdón una nueva pregunta si el valor si el valor no si el dato que hay en la celda que yo quiero poner como uno o sea repetir no es numérico sino que es un texto también aplica o tendría que usar como buena pregunta solo para números para texto no aplica buena pregunta para texto no aplica solo para números ok muchas gracias es una buena pregunta estimado para texto no aplica solo para números muy bien pasamos ahora a subtotal si el subtotal como sería a ver señores como sería el subtotal si básicamente el subtotal lo tendría que yo hacer multiplicando igual multiplicando en este caso sería el precio de venta por que cosa por la cantidad por la cantidad por el F11 si precio de venta por la cantidad correcto acuérdense bien el subtotal voy a estirar la columna vendría a ser que cosa el precio de venta por la cantidad el precio de venta por la cantidad muy bien ya está el IGB señores o el IVA como es en otro país como sería el IVA si el IVA tendría que multiplicar aquí si aquí si solamente me piden el IVA no me piden que que le dé un total aquí esto sería igual el IVA sería igual que cosa el subtotal por el importe de IVA que está arriba 18% como es dato externo F4 enter como es dato externo F4 recuerden ya está y lo único que tengo que hacer doble clic para que para que aparezcan ya todos los valores el IVA es el es multiplicar el subtotal por el 18% ya está perfecto si señores estamos bien si ya está el total en dólares cuánto sería el total en dólares sería igual que cosa el subtotal más el IGB el subtotal más el IGB esto sería el total en dólares por las ventas que se está haciendo ya está vuelvo a repetir el total correcto muy bien ya está pero al ladito me piden que cosa ya hay en dólares profesor pero también me piden en soles como hago para convertirlo en soles señores correcto como hago para convertirlo en soles ya está perfecto según el tipo de cambio arriba está el tipo de cambio lo ven el tipo de cambio es a ver en mi caso vamos a ponerlo más acá ya está el tipo de cambio en cuánto es es en 3.1 entonces yo le haría igual el dólares la cantidad en dólares si quiero convertir dólares a soles lo que tengo que hacer es multiplicar si es al revés divido en este caso multiplico por el tipo de cambio que es 3.1 como está afuera F4 recuerda si lo que hago es multiplicar tengo en dólares lo convierto a soles lo multiplico enter perfecto ya está y hago doble clic perfecto eso es lo que me piden eso es lo que me piden está bien ya está muy bien correcto y la comisión en dólares la comisión en dólares va a trabajar en base a que va a trabajar la comisión en base al porcentaje de comisión que está acá al lado en la celda B6 entonces como sería la comisión igual ya está total en dólares no en total en soles porque me piden en la comisión en dólares total en dólares es por la celda B6 y B6 tengo que darle F4 ¿verdad? F4 enter y esta es la comisión que tengo en dólares ahí está ya señores eso es lo que es en base a la práctica número el ejercicio número 1 ya ese es el ejercicio número 1 a ver no sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta está bien ajá ya estamos perfecto ya estamos si ojo con esto ya por favor que quede claro para continuar si entonces ahí hemos acabado ya los totales abajo es autosuma o función suma como ustedes quieran tomarlo suma y ya sale automáticamente todo perfecto ha quedado bien así va a quedar correcto muy bien no creo no creo que hayan tenido problemas para eso está en un nivel como estamos empezando recién pasamos a la siguiente hoja pasamos a ejercicio 2 y aquí ya yo les voy a dejar para que ustedes ya comiencen a trabajar ya señores pero les voy a dar una ayuda a ver rapidito quiero que aquí si me presten atención a lo último repito mi estimado lo último a ver lo último que hice fue esto para la comisión mi estimado multiplique la celda o sea multiplique el total en dólares que es K11 por B6 B6 que está arriba del porcentaje de la comisión nada más y lo fijé con F4 siempre un dato externo eso ya está claro F4 nada más eso es lo único que he hecho ya mi estimado perfecto ya señores muy bien avanzamos avanzamos mi estimado listo vamos a hacer lo último miren vamos a pasar a la hoja 2 y aquí por favor aquí atentos los que vamos a hacer aquí el mes insertar el mes a ver y esto vamos a hablar de la otra clase lo que son comentarios cuando ustedes se encuentran en una celda con este icono rojo significa que hay un comentario que es un comentario es una nota que uno puede dejar por si alguien por si hay una fórmula importante por si hay un trabajo pendiente su mismo noves sirve para insertar un comentario es como que en la realidad nosotros trabajamos con un post-it para poner nuestras anotaciones lo mismo pasaría con Excel con un comentario luego les voy a enseñar cómo insertar comentarios eliminar comentarios que es fácil entonces lo que me piden aquí es que yo inserte el mes actual ¿cómo lo inserto? insertar mes actual del sistema entonces tengo que utilizar la función de fecha ¿ya? la función fecha o sea darle igual hoy la función igual hoy abro y cierro paréntesis acuérdense bien igual hoy abro y cierro para que me salga la fecha pero profesor me dicen que ponga el mes no la fecha ya pues entonces lo que hago es darle un formato personalizado a la fecha ¿cómo así profesor? clic derecho sobre la fecha acuérdense y elegimos formato de celdas y en formato de celdas miren que está la fecha yo me voy a ir a la opción que diga personalizada ¿lo ven? personalizada y ahí en el tipo yo le voy a poner cuatro veces M no cinco cuatro veces porque con cuatro ya me da cuatro veces M ¿qué significa cuatro veces M? profesor me he ido personalizada y aquí en tipo he borrado y le he puesto cuatro veces M cuatro veces M significa que solo va a aparecer el nombre del mes de una fecha ya señores M de mes pues parece que le pongo cuatro veces M ya está y eso es todo entonces si le damos a aceptar vamos a tener como resultado lo que ya hemos visto aceptar ahora sí ahora sí ya tengo la fecha del mes actual perfecto entonces eso es lo primero que me pide ya señores si quedó claro avísenme si no para ayudarle avísenme por favor este es un ejercicio ya complicado con sí va ya no hasta aquí nada más ya esto lo hacemos conmigo la otra clase sí porque acá hay función sí ahí hay función sí la bonificación según el cargo o sea no acá te va a tener que hacer confusión sí se van a confundir ya no importa sí pero ya hemos aprendido a dar la fecha hola hola te escucho te escucho ah repito lo último ah ya ponen la fecha ya rapidito eh dijo la función igual hoy ya ya te explico de nuevo mira sería la función igual hoy sí abre paréntesis y cierra paréntesis nada más o sea con esta función hoy lo que hago es poner la fecha actual ya o sea podemos hacer eso amigo o si no poner la fecha de hoy sí cualquiera de los dos pongo la fecha de hoy 19 oye estamos 19 sí 19 pongo la fecha de 19 06 o 2020 cualquiera de las dos formas o le pones hoy o le escribes la fecha y una vez que le escribes la fecha lo que vas a hacer es acuérdate bien clic derecho a la celda que esta celda y eliges formato de celda y en formato de celda acuérdate tienes que irte aquí por favor irte a personalizada y en personalizada en el tipo amigo en el tipo acá ponerle borrar esto de acá y poner cuatro veces M cuatro veces la M para que te dé el mes ahí le estás cambiando el formato nada más la fecha sigue siendo la misma pero como nos piden que demos el nombre del mes entonces tengo le pongo así ya perfecto y con eso quedaría ok ya estamos seguimos aceptar perfecto ya está si acá hay función si yo pensé que era simple pero está con función si se van a confundir bastante si pero bueno todavía vamos a hacer de 100 funciones lógicas todavía no hemos hecho pero bueno ya está muy bien guardamos ya señores alguna pregunta hasta aquí si ya repetí Hernando quedó claro Wheeler quedó claro lo de la fecha si verdad ya estamos muy bien entonces un favor ya este archivo ya con todo terminado ¿cuál es la tarea de esta actividad? la tarea de la actividad de esta actividad es enviarme enviarme este mismo archivo que hemos trabajado pero completado ya que ustedes lo hayan terminado el archivo fórmulas matemáticas lo van a subir al al classroom a la actividad del día de hoy ¿si? correcto ya entonces en la en el a su tarea del classroom del classroom en la actividad número 6 van a subir el archivo que ustedes este archivo de fórmulas matemáticas pero terminado hasta aquí hasta el ejercicio 1 hasta aquí tiene que estar terminado todo lo que hemos venido haciendo ¿ya? entonces lo podemos lo podemos revisar detalladamente ya mañana lo enviaremos claro no hay ningún problema claro no necesariamente tiene que ser hoy si claro si quedó algo claro o si no o qué pasaría por eso si lo quiero practicar claro lo hacen de nuevo no hay ningún problema el video de acá a una hora hora y media debe estar subido de nuevo al canal de youtube ¿ya? y ahí ya lo pueden revisar si señores no sé si hubiera preguntas adicionales no muy bien profesor buenas noches solamente la la tarea que hemos estado haciendo ahora ¿no? si el archivo funciones matemáticas nada más correcto si señores eso es todo porque el ejercicio 2 NOA eso lo vamos a hacer conmigo en la otra sesión ya señores hasta el ejercicio hasta el ejercicio 1 nada más ya listo señores que tengan una buena noche y que tengan un fin de semana y un feliz día de padre para todos pues sí cuídense mucho gracias gracias nos vemos el día profe 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 gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias cuídense todos y nos vemos el día profe los que estamos en Word mañana los que no hasta el lunes ¿qué pasó? te escucho profe una última una última pregunta dígame ¿a qué se debió que le pusiera cuatro veces la M? buena pregunta para que saliera el mes desbueno te explico todavía no llegamos a la clase de formatos avanzados porque estos son formatos avanzados pero básicamente cuando tú en una fecha le pones si tú le pones una M es el número del mes ¿lo ves? o sea las M para una fecha son mes la D es día si yo le pongo la D me aparece 19 y si quiero años le pongo la letra perdón la Y la Y es años o sea acuérdate bien para días D para meses M y para años la Y correcto entonces eso se respeta pero si yo quiero ver profesor el año completo cuatro veces Y si quiero ver el mes completo cuatro veces M si quiero ver el día completo cuatro veces D ¿lo ves? entonces a eso se respeta la fecha sí de acuerdo un gusto nos vemos hasta luego cuídense nos vemos chicos buenas noches con todos muchas gracias hasta luego hasta luego bueno muchas gracias chau Gracias.